Y aunque me sangre la pena voy a sacarlo Todo alrededor se desvanece Y en el horno suelo lo siga pasando varias veces Estoy muy tarde y como pa' volver a casa Voy a salir a caminar para dormir cuando amanece A veces no sé dónde voy cuando la vida se pone peor Solo me ilumina un neón en una esquina de Montevideo Majo, no puedo caer, así que sé que voy a estar mejor Vuelvo a ver un rello de sol en una esquina de Montevideo Esta vida a mí me eligió, yo ya no puedo escapar de mi amor Durmiendo poco, la cara cansada, la mente en la nada Inestable mi humor, pero por suerte sabía lo que soy Lo aprendí con ensayo y error He recibido varias puñaladas de quien no esperaba y ninguna sano Creo que es mejor abrigarme con el papel de perdedor Y poner cara de que no pasa nada cuando no pasa nada Y pensar que el tiempo me va a dar razón Me estás doliendo demasiado ruido junto Quiero salir a respirar Muy buenas tardes a todos ¿Cómo andan? ¿Cómo están por ahí? Sí, qué lindo día de verano que hace Divino Está hermoso la verdad Hermoso Vos lo venís disfrutando un montón Sí, no sabés cuánto Más o menos disfrutaste todo el día Desde la primera hora del día Julián, ¿sabés que me di cuenta? Que no toma sol, toma luna Sí señor, soy yo Julián hará el saludo a la luna con el ano No lo sé Se puede dar ¿Se puede dar? Porque viste que parece Alguna vez lo hiciste Sí, el año pasado con los da bueno Ah, ¿en serio? Ah, exacta Parece que si vos pones tu ano a la luna Primer luna llena Ah, ¿cómo sabés Cami? Te recargas de energía Solar Claro Mirá Solar no Lunar Lunar Exactamente Me estoy sacando las sandalias Porque quiero que sepan que venimos de un shooting Y Romy me robó mis sandalias Y me hizo ponerme las de ellas ¿Tuvieron de sesión de fotos? Y como no me combina, me las hago ¿Y cómo les quedaron? Quedaron muy lindas Quiero verlas después, ¿eh? Sí, obvio Ahora viene la fotógrafa Y te la mostramos Ay, te la mostramos todas Lo deseo con ansias Bueno ¿Qué andan, che, churris? Los extraño un poco ¿Me extrañan? Sí, te extrañamos un poco, Lu ¿Me extrañan? Sí, yo te extraño Yo muy bien Sí, sí, te cerré de noche Ayer Ayer me dijo que venía a ver Gran Hermano Sí, pero te mandaste un video Que estaban todos mirando una mini compu Y dije, no voy a ir a joder Ya fue Yo no quiero molestarlo Pero no es a joder No, yo no quiero molestar Armamos, ¿cómo se dice? Tribuna y todo Teníamos filas Las gala, las noches de gala acá son increíbles Juli, Vale y yo estábamos en primera fila Sí Pato, Eli y Fabri estaban en la segunda fila Ok Muy buenos comentarios Aparte somos gente que sabe Sí, sí, obvio Sabemos Me imagino No hablábamos al pedo No, no ¿Qué necesidad? ¿Vos la viste? Yo no ¿Qué hiciste ayer en la noche? Ayer me fui de acá después del programa Fuimos a la piscina con Romy Sí Yo estoy en todos lados ¿A dónde fuiste Romy? A la piscina de ella A mi piscina que comparé Acá a dos cuadras Sí, a dos cuadras Fuimos a la pici Un ratito pici No sé quién, no sé cuándo La gente pensará Qué topísima esta gente en la piscina No, jugamos carreras de nado En la piscina Hicimos dos No me jodan La gente que nos miraba en el costado Hicimos dos competencias La primera competencia fue una carrera Tuvimos una competencia interna Digamos entre nosotras De carrera Sí Y después tuvimos una competencia con Bruno El novio de Lu Pará, ¿y quién ganó entre ustedes? Entre ustedes, adivina 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 quién tuvo la idea de la competencia Y adivina quién la ganó ¿Vos? ¿No? Romina Yo soy la señora competitiva O sea, ganar o muerte Yo soy ganamos, perdimos Igual nos divertimos No hay opciones ¿En serio? No, yo es tipo No, no Vamos a jugar de vuelta No, a la tercera ¿En serio? Infumable Yo me fui infumable Terapia No ¿Nivel infumable? Nivel competitiva Competitiva Soy una persona que le gusta jugar Y le gusta ganar Bien No me pongas con inútiles en mi equipo ¿Se entiende? Entiendo Si perdés onda amistosamente Si pierdo amistosamente Depende No, no Yo creo que lo puedo superar En el fútbol lo he superado muy bien Como que re voy al fútbol y digo Me voy a divertir Sí, pero será porque tampoco soy Messi Entonces, sé mis limitaciones Digo, voy a jugar, me voy a divertir Muy bien Y si pasa, pasa Ayer entonces fuimos a la piscina Y después, Romy fue a cenar con ustedes Pará, hicimos una competencia Ah, la competencia es verdad Porque, ¿qué pasa? Cuando se sumó Bruno, el novio de Lu Nos ganó, nos rompió el orto A las dos Qué fuerte que veías que estábamos los tres en un hotel Y Bruno nos rompió el orto Es un poco mucho Bueno, yo no me lo estoy tomando Bueno Y lo que sucedió Es que yo dije Bueno, entonces Vamos a hacer otra competencia Una donde yo pueda ganar, ¿no? Claro Hicimos una competencia De flotar ¿En serio? Sí Pero había categorías A ver Plancha boca arriba Nunca pude hacer la plancha, perdón Ah Quería hacer ese paréntesis Nunca pude Nago desde que tengo Desde que tengo cuatro años Que hago clases de natación Y eso Nunca pude hacer la plancha No puede ser No la puedo hacer Bruno nada re bien Y no sabe hacer la plancha Se hunde Ayer trató de hacer la plancha Y se unía O sea, no puedo hacerlo Increíble Bien Plancha boca arriba Plancha boca abajo Y boya ¿Cuál es boya? ¿Vos ya te harás a ti? Una que inventó Romy para mí Porque yo no la conocía A mí me sale genial La reinventó para ganar Gracias, Romy A mí ya te conocí O sea, yo la mostré Como tenías que hacerla Y la tenés que hacer como yo ¿Entiendes? Entonces era inevitable Increíble Que ganara Es increíble O sea, nos puso una categoría Que solamente ella conocía Y ahora viene Juli Y nos dice que ha cenado Hace un millón de años Y no sabe lo que es la boya tampoco No, no existe Bueno, tal Lo que pasa es que hay gente Que le falta O sea, capaz que Juli Tiene un montón de conocimiento técnico Pero no general, ¿entendés? Tipo cultural Sí, entiendo Porque el conocimiento general Incluye la boya Sí, claro La cultura general Incluye la boya Los resumenes de ricota y todo Es espectacular Así que bueno Bueno, bien En esa estamos Y ganó Romy esa competencia Yo Y después Bruno quiso hacer una competencia Corriendo adentro del agua Sí No, ni idea Estábamos tipo Corriendo ¿Viste? Hagamos una Dijo Hagamos una carrera Me imagino la gente grande Yendo a la piscina A estar tranqui Tomar unos mates Disfrutar de la piscina Y nosotros Haciendo carreras de nado ¿Ustedes ocuparon toda la piscina? No, no había nadie Estaba vacía Había unos chicos Estaba vacía Había unos chicos Que Romy los miró Claramente enseguida Yo pasé y Le sacó una foto a ellos No Mentira ¿Le sacaste una foto a ellos? No, te saqué una foto No, a ellos ¿Qué? ¿Te pidieron que le sacas una foto? Estaban en la puerta Y estaban intentando hacer una selfie Y Romy les dijo ¿Quieren que le saque una foto? No, no No fue con la sentencia Sí No fue con la sentencia Le sacó una con ropa y otra sin Fue una bien Le tiraba Y después parece que Yo para hacer por el lado Los miro y los analizo Y sáquense la foto Del contemporáneo No sé, manéjense Pero Romy No, yo soy buena ¿Quieres que le saco una foto? Yo soy buena, yo soy buena Si yo te veo intentando sacar una foto Te voy a sacar una foto ¿No sabés la cantidad de fotos Que he sacado en la puerta del shopping Ahora con la decoración navideña? Sí Es como que la veo a la familia Intentando y digo Ay, lo estás haciendo tan paralor Te vas a hacer un rato antes Para sacarle fotos Claro Estás re a contra luz, boludo Entonces yo le digo Yo le saco ¿Quién? Bueno, pónganse de aquel O sea, te armo toda la No, no, te arma Sí, sí Les arma el book No, ordena Cambia posiciones Sí, sí Hago todo Literal O sea, no lo puedo evitar Porque me destruye sacarla así Nomás para el orto No puedo Tipo, vos te vas a ir Y vas a decir Vos, qué buena foto Que nos sacó la piba En la puerta de ¿Entendés? Banco Igual, claro Esa es mi misión Hay gente que hace todo lo contrario Y que te va a sacar la foto Y hace O cuando te tiran esta Cuando te la ponen Escucha a tu madre Si te la doy en verdad Escucha a tu madre Sacar la foto así en horizontal Es Denota claramente tu edad Denota edad Estás tipo 100% Ah, boludo Sacar Y con las dos manos No No No, es tremenda Es tremenda esa No, me encanta Me encanta O sea, habla claramente De cierta edad Que bueno, los respetamos, ¿no? Pero Sí, pero bueno Vamos arriba Respeta pero no compás Así que bueno Hicimos la competencia de pile De pile Sí Y después Nosotros fuimos a comer Romy se fue Y yo me fui al súper Compré cositas para cenar Y después nos quedamos en casa Abrimos Nadie dice nada Ahí va Okamín 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 es real Y después otras cosas que no puedo contar Nadie dice nada ¿De dónde vas en el programa? Desde Pinamar Desde Pinamar Ah, pensé que estaban acá No Creo que vienen el 6 Creo que vienen, sí Pero nada Hicimos esas cositas Nos acostábamos con mi novio Dormimos cucharita ¿Temprano? No, como a las 12 y pico 12 y media Por ahí Eso es temprano O sea, está bien Yo necesitaba dormir 8 horas Porque hace muchos días no dormí 8 horas Ayer no dormimos tipo 2 y media de la mañana Yo hace muchos días estaba durmiendo entre 6 Por ahí Y dije, quiero dormir 8 Y me costó mucho levantarme Que es raro Ya lo he mencionado Que yo me levanto muy rápido No Y bueno, hoy ya teníamos el plan De ir a desayunar Y hacer las fotos de Romy Para El Garment El Garment El Garment De Garment Listo ¿Vos qué hiciste de divertido? ¿Me contás? Y ayer estuvimos Bueno, contame vos Desperfectos técnicos Contame vos Perdón, estamos resolviendo Un problema técnico Te solucionaron Nico Belloso Justo hombre que resuelve Hombre que resuelve Es un hombre que resuelve Tema del día, chicos En un ratito Un ratito hablamos del tema del día ¿Qué hiciste vos? Contame ¿Terminó el programa y qué hiciste? Terminó el programa Y me junté con un amigo Desapareció Que se va a Barcelona Pasó mañana Y ayer era el último día que tenía Porque sabía que hoy No lo iba a poder ver Sí, claro Y mañana tampoco Bueno, mañana se va Está, listo Era ayer o nunca Y fui hasta La Manza Estuvimos en la playa Mano a mano Estuvo bueno Lo pasé muy bien Nos reímos mucho Y después vine para acá Perdón, fui a cenar A las 8 Fuimos a cenar Fui con todos Vos no sé dónde estabas Lali Sonzón nos contó La historia del sándwich De por qué el sándwich Se llama sándwich Sí, vi unas stories Sí, y chequeable Sí, a chequear La chequeadería No, no, bancamos fuerte Te digo Yo en esa circunstancia Cuenta la historia del sándwich Para mí ya pasa a ser facto Claro ¿Cuál se supone Que es la historia del sándwich? Le cuentan a la gente Que no estuvo la cena también Yo te voy a decir una cosa Te cuento la historia del sándwich Parece ser que había Un lord inglés Que se llamaba Lord Sandwich Pero era Arranca raro Sí Arranca todo raro ¿Cómo se llama esto Cuando estás adicto al juego? Ludopata 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 ¿Qué? Gaming ¿Por qué me salió esa palabra? Ludopata ¿Qué? Ludopata ¿Qué? Juli perdiazo Era ludopata Había un lord en Inglaterra Que se llamaba Lord Sandwich Y era ludopata Entonces jugaba, jugaba, jugaba Jugaba las cartas Y no paraba de jugar Entonces un momento Estaba en una partida De cartas Y viene el mayordomo Y le dice Lord Sandwich Ya está su comida Y el Lord Sandwich dijo No, no, no Rajá de acá O sea, vos ves como hacés Para traérmela Y que yo la pueda comer Tipo así Nomás con la X Porque yo no me pienso Levantar de acá Entonces el roast beef Que le habían hecho Lo pusieron adentro de pan Y quedó el sanguchito Y se llama sandwich Dice Lali Son Sol Dice Dice Lali Son Sol Dice Lali y compramos O sea, lo agrego Permitime dudar Igual te voy a decir una cosa Pero tiene un punto No, tiene sentido Tiene sentido Y si lo dice Lali Son Sol Llora Si lo dice Lali Son Sol Elijo confiar Yo no dudaría de Lali Son Sol Perdón Lo que sí Me di cuenta de una cosa De Julián ayer A ver Julián Otra que le digamos Julián Bueno, de Juli O te apoya O te destruye ¿Te apoyó? Son las dos No, no A mí en general me destruye Son las dos cosas que suceden No hay punto medio No hay grises No hay grises Julián no tiene grises Vos terminás Terminás de decir Te dices algo Y te dice Inchequeable O la otra que te puede decir Son factos Como onda Esto es posta Esto es real O la otra que dice mucho Es banco 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 Es que banco Esas son las tres Las tres frases de Julián Perfecto Básicamente No hay una puerta opción Claro Entonces terminó Y Julián dijo Banco Factos Sí, exacto Fue la del sándwich ¿Y qué fue lo que dijiste? Inchequeable 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 Pero No lo tires abajo a la Lizón Sol A ver, pará Yo voy a googlear la historia del sándwich A ver qué me parece ¿Alguien googleó esto? No, nadie chequeó absolutamente nada No, porque pará Porque yo ahí tengo Estoy con otra Porque es Es inchequeable Pero Vas a hacer un facto Elijo creer Elijo creer Y no lo voy a buscar Sí Porque para mí la historia es esa Yo Bueno, acá lo que me parece Confirma Lo que dice la Lizón No te puedo creer Hay varias fuentes bibliográficas Que señalan su origen en Inglaterra En el siglo Me está costando el siglo A ver X ¿Te lo digo? B 3 18 18 Está Che, che, no hablemos de eso La X Le dan a cualquiera Le dan a cualquiera un micrófono La única Es impresionante La X es un 10 Eso sí La B es un 5 Y el otro 1 1 Claro, 10 más 5 Ah, 15 Es 18 Más 3 18 Está bueno Cuando John Montagu Montagu se llamaba Ah, bueno Me dijo Conde de Sandwich Ah, capaz que era la zona Conde de Sandwich Capaz que la zona se llamaba Sandwich En Inglaterra Conde de Sandwich En Inglaterra, en el siglo XVIII Cuando John Montagu, Conde de Sandwich Y jugador empedernido Pidió que le cedieran Con unas rodajas de arroz beat Entre dos rebanadas de pan Y así podría comer Sin interrumpir la partida Y tener una cena rápida Está ¿Sandwich era el lugar? Parece que sí Pero este lugar existe No era No era Lord Sandwich Vamos a buscar Entonces Claro Se llamaba diferente Pero Claro Sandwich Sandwich Eh Parece que sí Te digo Así es Sandwich La ciudad inglesa Vinculada para siempre Al pan de molde Che Creo que Lali Sonsol Tiene un punto Pará Pará Voy a quebrar una lanza Por Lali Que él dijo Y puso la mano En el fuego Por Que el que Le contó la historia Fue Borneo El cocinero de Canal 4 Ah Bueno Por eso Él ayer dijo Fuentes Fuentes Tengo La fuente Borneo Y yo no Y no me la voy a jugar No me la voy a jugar Con algo que para mí Es mentira No, no, no Así que la contó Posta No, no, no Confío en Lali Parece que sí Es una ciudad del Reino Unido Sandwich Mirá Es una ciudad del Reino Unido Posta ¿Dónde queda? ¿Al norte? ¿Al sur? Vayan a saber Googlearlo Ni idea Ah Para Lo voy a buscar ¿Sabés que no me gusta Cuando la gente dice Reino Unido? United Kingdom No ¿Qué? Quiero que digan los países Porque el Reino Unido Incluye 4 países Porque estamos como Está solamente Federica ahí No, está Flo No, está Cami ¿Qué Cami? No Cami Calandra No, entran Estamos viendo gente nueva Opa Llegó la pistola Y tiene 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 pilas Pero yo quiero Yo quiero usarla en momentos Y en el momento que la use Que la técnica haga los brillitos No sé cuáles son los brillitos Fede, a ver Fíjate ahí Como sonido de brillito Cling, 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 cling Los clientes están ahí Sí Sonido de brillitos Sí, me encanta Para mí Hoy tenemos público El público se puede acomodar De este lado La voy a tener acá Por si alguien dice algo Que tenga que tener burbujas Sí Lo va a tener Cómo se renueva el público Permanentemente Se renueva el público Permanentemente Y para estos próximos días Me gustaría que la producción Me haga un cartel de aplausos Sí Cosa que vos hagas así Claro Pero hagamos algo Hagamos algo para que las chicas Que nos están visitando Las pasantes Sí, las pasantes de aplausos Las pasantes de aplausos Sepan que tienen que aplaudir Yo hago tipo Digo algo No, es excelente Chicas están contratadas No, pará Sabés qué La seña de La seña de aplausos Es esta Ah, bueno A ver Bien, bien, bien Los sordomudos Me encanta En lenguaje de señas Es este Me encantó Así que Les hacemos así Y ellas aplauden Perfecto 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 Pueden acomodarse Los silloncitos Por acá Por la sombra Les contamos Para la gente Que lo está mirando Que el público Es la hermana de Romy Sí Que muy amablemente Vino a hacer las fotos De la marca de Romy Y una amiga amorosa Que también vino A hacer contenido Flo y Pascu Estuvimos haciendo fotitos De los nuevos garments Las camisulis Che, qué bien que les queda La verdad que sí De verdad, eh Muchas gracias Muchas gracias Uniformadas Ya que estamos Les dijimos Che, Flo Sacanos alguna fotito De programa Ahí Tengo que Para tener Aún un poquito De explotación A los fotógrafos Como hace todo el mundo Como hace todo el mundo Un poco menos De explotación A los fotógrafos Pero es mi hermana Yo qué sé Un poquito más No sé Valor en el laburo De los fotógrafos Vos mancan hijos Voy a poner Ciudad De Para Tengo otra historia A ver De esas que le gustan De dónde viene el origen Sí Mi preferida Tengo varias Pero mi preferida Tenés preferida Sí Mi preferida Mirá Tengo una La ciudad No, no, no Contá, contá No puedo creer El origen del sándwich Le paso esto a producción Ah, es increíble La verdad que es increíble ¿Ustedes sabían Que el sándwich Es por una ciudad de Inglaterra? Y que había un señor El lord de sándwich Era ludópata A chequear, ¿viste? Lo primero que yo A chequear Pero le acabamos de chequear Le acabamos de chequear en Google Sí, es impresionante Boluda, está bien que a cualquiera Leer un micrófono Y sea comunicador Pero yo Yo hago un programa en serio acá Yo no me siento a decir pelotudeces ¿Cuál es? No ¿Cuál es la historia favorita de Juli? Aplausos, ¿por qué? Aplausos Juli, quiero saber ¿Cuál es tu historia favorita? No, de virtuaria Podría en cualquier lado, ¿viste? Para la chica no funciona tan así Te cuento mi preferida Contame la tuya Contame tu historia Y a técnica le mandé El print de pantalla Con los datos de Sándwich Para luego de la historia de Juli Ah, bien El origen de Sí ¿Saben por qué Cuando ven un gato negro Que se dice Que da mala suerte Sí, que da mala suerte ¿Saben por qué es eso? Eso se da En la época de los piratas Que los piratas Siempre tenían gatos negros En los barcos Para Cazar a los ratones En la oscuridad Porque los ratones No los veían A los gatos negros En la oscuridad Cuando estaba todo oscuro Inchequeable Es un facto Cuando llegan los piratas A la orilla Los gatos, ¿qué hacen? Agarran, se bajan del barco Son muy independientes Y andan caminando Por la orilla Entonces, si vos estabas caminando Y te cruzabas Con un gato negro Era que habían llegado Los piratas Entonces decís Pero la concha Vengo a cruzar Con un gato negro Vos sabés que es muy buena Somos los piratas Esos son los piratas Igual eran malos Sí Amigos son ladrones de agua Claro Son ladrones de agua Ladrones Ladrones Pero eran malos Eran violentos Y muchos sí Viste que espadas Todas esas cosas Espadas peleaban, ¿no? ¿Te acordás de los piratas De Peter Pan, por ejemplo? Eran los malos Era los malos Nunca vi Peter Pan Mentira No, está mal eso Nunca vi películas de Disney ¿Qué? A ella le falta Le falta cultura Levantate y andate O sea, vos de última No sabés lo que es una boya Pero que no vea películas de Disney Disney, Disney Es complicado La boya es inexistente Está Complicado No, nunca vi películas O sea, no vi todas las películas ¿Podemos hablar de eso un poco? Bueno, si te penas ¿Por qué nunca viste películas de Disney? Claro Igual, ¿sabés qué? A ella le fue mejor en el amor Que a nosotros Porque no vi películas de Disney No quiero tirar El amor es una construcción social diaria Boludo O sea, perdón Pero Disney te romantiza Escenas que no están buenas O sea Te cuento una historia A ver Una piba Que está tan desesperada por un pibe El pibe no sabe ni quién es Ella La piba está tan desesperada Sí Que le dicen Vos No hablarías nunca más Por Con tal de estar con él Sí, dale, va para ahí Y se queda sin vos Y va atrás del pibe Y cuando va atrás del pibe El pibe le dice ¿Quién sos? ¿Quién te conoce? No te conoce nadie La sirenita Disney Sí No sé Sí, ahí Te voy a contar otra Una piba Una piba Se enamora Del secuestrador De su padre ¿Cuál es? La bella y la bestia ¿El secuestrador De su padre era? Sí, la bestia El padre anda por ahí Se mete en el bosque Agarra un camino que no es La bestia lo secuestra Claro La piba va y le dice No, flaco Soltame a mi padre Yo me quedo en vez de él Se enamora Síndrome de Estocolmo Chicos O sea, horrible Mal Está todo mal ¿Se entiende? Está espectacular Qué película Y la otra que vive con siete enanos Está toda rara Está toda rara Está toda rara Está toda rara Pero bueno Y la sirena que habla Por favor O sea, ¿sabés qué es raro? Porque nunca vi siete enanos juntos Como que me parece improbable Más que raro Es inchequeable Como la de sándwich Es inchequeable No, mirá Yo no soy muy fan de las películas Por esto tengo discusiones a diario Con mi novio Porque a él le encanta ver películas Y yo a mí Hago una serie Algo Yo sabía de eso Sí, sí, sí O sea, ni siquiera Ni siquiera me copo una peli porno Te digo Andá ya al punto Andá al punto ¿A quién le copo una peli porno? ¿Y hay gente que le gusta? ¿La gente la ve? No sé Pero la peli Me embola la parte del principio Que empieza la película O sea, dale, dale, dale Andá ya al desarrollo Uy, qué insoportable Por eso me atrapa la serie O me atrapa la película Que ya arranca con todo Eso me atrapa Yo te pasé una serie igual Que está re buena Y no Unas pelis que a mí me atraparon Bru Bruno Hasta hablando con los pibos ¿Te acordás las pelis que me gustaron? Había uno que era de Mario Casas Está buenísima esa peli Porque él está buenísima Que era muy psicológica Que pensabas que había matado tal persona Pero de repente Había matado a otra persona Y al final No, ese es el momento Ah, bueno La estoy usando mal La estás usando mal No, no es el momento ¿Mario Casas? ¿No? No sabe, Bruno Contrarreloj Contrarreloj Ah La vi, la vi, la vi Esas películas así psicológicas Que estás todo el tiempo Fue este, fue este, fue este Ah Ay, no, fue el otro Eso Ah, no, Contratiempo Contratiempo Sí, La Española Algo es La Española La que él está con la mujer Y matan a uno en la ruta Sí, 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 sí Es espectacular Ese tipo de películas Me deja embobecida Me encantan Bueno, Mario Casas más Embobecida Hombre que resuelve Hombre que resuelve Tiene pinta, tiene pinta Tiene pinta Pero otra peli Una que Y también las que me gustan mucho Yo soy Tim Adam Sandler Ah, lo siento mucho Ah, me encanta Yo lo amo A mí ponerme una esposa de mentira No sé Como si fuera la primera vez Está bien para verlo una vez Pero No las mire un millón de veces No las repetiría Me parece Sí Lo van cuadrada Sí Van cuadrada Me gusta ver películas viejas Las veo un millón de veces Tipo Juegos de Gemelas Las veo siempre Bueno, Juegos de Gemelas Es hermosa Norbit Me encanta No sé cuál es Norbit ¿Qué era eso? No de Norbit Ah, no me gusta esa, ¿sabes? Sí, me gusta Bueno, se quedó como un poco en el tiempo Respecto a gordofobia Sí A varias cositas Top 3 de películas de Luma Gliano De la historia Ay, no, qué difícil, ¿no? Top 3 Mi idea No sé Bueno No, no tengo, boludo Se ocurrió el juego Top, sí, se terminó el juego Se terminó A ver, top 3 de sus películas Avatar, ah, no, mentira No sé, pero Avatar Avatar es muy buena para mí Es muy buena Avatar es muy buena para mí Sí, señor Sí ¿Hace cuánto se estrenó Avatar? ¿Un montón de años ya? ¿O no? Sí, como diez ¿Te gusta Avatar, posta? Sí, me encanta Avatar Fue la primera película 3D que vi Y ¿sabes qué? Es muy buena Perdón, lo voy a decir Fue la primera película que yo dije Yo siento que ellos Me siento identificada con las creencias de esta película ¿La viste de Avatar? No Pero la concha de tu madre No puedo hacer nada acá Estamos de acuerdo que Avatar es la Pocahontas del futuro Avatar es la Pocahontas de... Sí, digamos del futuro No vi Pocahontas del futuro No vi Pocahontas Está bueno, es que claro No se puede hablar Es hermoso Pocahontas ¿Cómo? No vi Pocahontas Dale, boluda, pero tenés que ver alguna película Bueno, a ver, háganme sus top 3 de las películas, dale Yo creo Y la gente también, mándeme películas y yo las veo The Truman Show para mí es impresionante No la vi esa, ¿sabes? Uy, boludo No, no la vi No, no la vi The Truman Show es espectacular No, estoy pensando en... Ay, ¿cómo se llama? No, esta que tiene a Rachel McAdams Que hay un colorado, ¿cómo que se llama? El Gran Pez, la vieron Que le encanta a Dani Sí, pero no me... Ah, vos te gusta como medio surrealista todo Ah, y la de Catástrofes Naturales me gustan también Como medio... La de Catástrofes Naturales es muy buena, boludo Tipo 2012 No sé, no me emociona Las del espacio me gustan Interestelar me gustó mucho O cuando secuestran un avión Ah, y las de secuestro de avión me vuelven loca Me encanta, tipo, la atención Y yo, tipo, como que pienso Yo si estaría ahí, salvaría al avión ¿Entendés? Lo pienso Lo pienso, lo pienso Es espectacular Yo podría salvar un avión 100% No, pero me lo tiraste acá 100% podría No sé Te pido mil disputas No, me ensopaste No, te ensopé, boludo Bueno, bien A ver, ¿y qué? ¿Y otro? Como si fuera... Ah, no, 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 no Es que no me sé las... Hello, Wall Street Muy bueno Oh Se nos derrumba Es muy buena No hay escenografía, chicos Muy buena el logo de Wall Street Y a mí me gusta... Yo soy fanático No la habito Tampoco fanático A ver Pero me gustan mucho las historias basadas en hechos reales Sí O sea, ya la veo de otra manera Sí, sí, sí Historias basadas en hechos reales me gustan también 100% Van Gogh fuerte ¿Qué pasó de verdad? Qué locura Bueno, ¿y tus top 3 de películas? ¿Qué películas recomiendan en el chat? Yo la pongo seguro Sí El Gran Pez no sé si la pongo en el top 3 Pero es un peliculón Hello, Wall Street Es una gran película Hay una que se llama... Me colgué Pará Iba a decirla Decide decirle tuya, Rue The Time Traveler's Wife Que es con Rachel McAdams Y el otro se llama Henry no sé qué Que él viaja en el tiempo Sí Y es tipo... Ay, no, no, no Es hermosa Es hermosa, es hermosa, hermosa Ay, ¿sabés qué? Me gustan esas Rachel McAdams hace otra con un colorado Que también viaja en el tiempo Y esas son de mis dos favoritas ¿Sabés cuál me encanta? ¿Cuál? ¿Killville? ¿Killville? ¿La vieron? Sí, pero... Oh, boluda Primero Tiene una característica que es espectacular Que es que Tarantino está tan despegado Que agarró y partió la película en dos Dijo, esta película es larguísima ¿No me va a entrar en una o dos? No me entra O sea... Para mí una película tiene que durar horita y media No Ya si dura más de dos No la mismo Pero es que eso no pasa, amiga Por eso No, pero para una hora y media es poco Gigantes de atero nos recomiendan 40, 50 como demasiado Pero como una hora y 50 es demasiado La gente que va a ver una peli del cine Pero dos horas Que dura tres horas ¿Qué les pasa? Bueno, la última de... ¿Qué les pasa? ¿No tienen redes que chequean? Flo, ¿cómo se llama la que fuimos a ver? Serpientes y pajaritos y no sé qué Juego del hambre Lo juego del hambre La nueva Me parece excelente Es mi favorita De las últimas No la vi Y dura tres horas Tres horas Sí, es un montón Un pop gigante Nos invitaron y agarré dos pops Y sí Y Flo me dijo ¿Puedes agarrar dos pops? Sí, puedo Dura tres horas O sea, lo voy a agarrar Bien hablado Bien hablado Porque para mí es un pop por hora y media ¿No entendés? Claro Si me invitas a una peli de tres horas Si me invitas a una peli de tres horas O me compras el pop grande O me das dos pops Para vos sola Sí O sea, ¿se agarraron dos pops cada una? Yo me agarré dos pops Y ella es una sumisa Habrá le viene a tu hermana Es un poquito así Está aprendiendo Chiquito todavía Aplausos, ahora no Ella iba a aplaudir Ella aplaudía Ella es un soldado Bueno, ella está ahí Acá en el chat están tirando Gigantes de acero No sabemos cuál es Orígenes ¿Cuál es esa? ¿Cuál? Orígenes Es la de los aliens Orígenes Es la de que aparece como un huevo gigante Que se posa en un lugar Y es como ¿Qué pasó con este huevo? ¿No agarran decir el origen de Leonardo DiCaprio? El origen O sea, acá ponen Número 13 con Jim Carrey Uy, no ¿Sabés cuál? No, la vi La vi No Número 23 ¿Sabés qué peli es excelente? El club de la pelea ¡Sí! Excelente Top 3 seguro Excelente, Romy El club de la pelea Excelente ¿Y sabés lo que me mata De el club de la pelea? Yo hasta el final No me di cuenta No No me di cuenta Pero es que se define en la última escena Vos decís No, boludo La tengo que ver toda de vuelta Sabiendo de esto Sabiendo de esto Es espectacular Ah, no, no, no O sea Capitán Phillips No quiero quemar nada Pero es un peliculón Y está basado en hechos reales Ni que fuera nueva, ¿no? Pero digo, la tengo que ver Ah, no Eso me pone mal Porque él está solo en el medio del agua Aparecen piratas En Capitán Phillips Ok Él está solo en el medio del agua No sé Solo O con una persona más Y aparecen piratas Y los abordan Y los matan a todos Y está todo mal No sé qué pasa, ¿viste? Porque no la vi Pero vi el thriller El trailer La sinapsis El thriller El thriller Sinopsis o sinapsis Sinapsis me hacen las neuronas Sinopsis 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 Claro Che, pará Y hablando de películas La que tienen que ir a ver Es la suciedad de la nieve Voy a insistir Me da un poquito ¿La viste? Sí, la vi Iría, iría El otro día Fui a la policlínica Para pedir unos exámenes Medicina General ¿Qué? Sí, porque me traen unos estudios La sociedad de nieve ¿Fui a la sociedad? No, porque Agua te parece Para contar cómo fui Termino, salgo de ahí Esto era en Colonia Y Ejido Salgo de la policlínica Me cruzo con un cine Dije Tenía ganas de verla Me cruzo con un cine Y tenía rato del pedo Para verla ¿Diciembre estamos hablando? No, para diciembre Hace dos semanas ¿Vos de graduar? No, yo estaba de licencia La semana pasada Ah, ok, ok Salgo y digo Ok Si hay ahora una función La veo Entro Eran seis y media Si me dice Hay una función a las siete Perfecto Dame una entrada Un pop mediano Y una cop Y entré malo para ahí Divina Dos horas y cuarto Me fui Yo no lloro con nada Pero se me piantó un lagrimoncito No, la película de llorar no me gusta En un momento No, pero es que vos Ibas a dar en hechos reales Ay, no, no, no Vos, de verdad que es La Viste que El otro día discutí esto con mis tíos Por favor, terminá Terminá la frase Terminá la frase Porque me estás haciendo mal Te voy a dar el micrófono contra la cara Es de Libra, boludo Yo No, de verdad No, que me voy hablando de cosas Y mi emoción Es que La gente creo Que no tiene tan clara la historia de los Andes Ajá O sea Si, vos sabés que Se cayó, estuvieron Ahí va Y se comieron los cuerpos entre ellos Eso es lo único que se sabe Pero acá en la película Realmente ves Lo que vivieron los tipos Claro Y es extremo Ay, no Realmente extremo No sé si No sé si estoy preparada para eso Es dura, eh Es dura Muy dura Pero es un película No, no Eso me agarra mal Para, ¿cómo se llama? Una vez me pasó De ver esta película Ay, ¿cómo se llama? Mi vida antes de ti ¿Saben cuál es? Que él es Tetraplejico O paraplejico Qué lindo todo, ¿no? O algo así Che, estamos re para arriba hoy No, pero ¿sabés cuál es la que te digo? Y me pasó que tipo Era un avión Tenía un vuelo medio largo Y dije Miro Nunca Yo Si la película no está en Netflix No la veo Perdón El cine Bueno, el otro día El cine sí Las otras plataformas mirándola para contratarla Recontraban No, pero digo Si no están en una plataforma que yo tengo Tipo, una amiga tiene HBO Plus Cos o más No sé Sí, claro Me presta, no sé qué demás Pero si yo no tengo acceso O sea, yo no me voy a poner a descargar No El Ares A ver qué pasa Me descargo el trollano A ver si No, no, no Eso no va a pasar Si lo tengo fácil acceso Lo hago Y si no, no lo hago Entonces Esta no estaba en ningún lado Me tomo el avión La veo Y digo Voy a ver esta No, no O sea Es de terror la película O sea, de terror no Es hermosa Pero es muy, muy, muy triste Y en su momento Bueno, ahora no sé si sigue pidiendo El tapabocas en el avión Entonces yo estaba en el tapabocas Tipo Con la persona al lado Pero yo estaba llorando Como que me hubieran matado No, en serio No sé quién Estaba tipo Tipo así Y la persona al lado Como que me Yo tipo Estoy mirando esta película ¿Qué miras? Pero es muy triste, boludo Es muy triste ¿Son de llorar mucho en las películas? Porque es de No hay necesidad No, no, no No soy de llorar O sea, en la vida que vivimos Con la sociedad Que nos lleva A tener emociones De que se trata la película No tengo ni idea La verdad que no tengo Van a sentarme a ver una película Que me haga llorar Es una película de eutanasia Bueno, está Listo Tipo, él Él se enamora de ella Se enamoran, se enamoran Se enamoran De repente Que se bacha Está terapéxico No puede hacer nada Vibras lindas, vibras lindas Se enamora Y claro Como todo viene bien Vos decís Está Ahora él tiene Algo para vivir ¿Entendés? Porque él ya estaba Como en la lona Y él dice No, no O sea, si yo no puedo moverme Si no puedo moverme Chau Y ella lo acompaña En ese proceso Claro Es terrible Es terrible Es terrible de verdad Ah, y la de las medias de abejita Chicos Esa están diciendo en el chat ¿La de las? Ese mismo La de las medias de abejita Que ahora hay un trend En TikTok O algo así Sí, bueno Las redes sociales de los jóvenes Las redes sociales de los jóvenes Que se llama Tu momento Medias de abejita Porque sucede Que ella tenía Nada, unos gustos muy particulares Y le gustaban Unas medias Que eran por acá Medias bucaneras Amarillo y negro Como de abejita Sí Las quería conseguir No las había conseguido Para su cumpleaños Sí Él Le da el regalo Abre Medias de abejita Es como onda Yo te escuché Y sé que vos querías esto Ah Tu momento Medias de abejita Amiga Ella me dio mis momentos Medias de abejita Ella dijo en un momento Quiero una pistola de burbujas Quiero una pistola de burbujas Quiero una pistola de burbujas ¿Qué hice yo? Fui y le compré una pistola de burbujas Para su cumpleaños Pero me Eso es una compañera Pero no Me dijo No, para mi cumpleaños No, no me lo des antes Le digo Bueno, te lo compro Porque sí Yo qué sé Tuve mis momentos Medias de abejita Tuviste tu momento Medias de abejita ¿Se llama? No Julián Julián ¿Podés dejar de ser Tante libre? ¿Viste que le daba El micrófono Y prestarme un poquito De atención? Que me parió Por favor Julián La película se llama Yo antes de ti Y tiene este tren Adentro Que se llama Medias de abejita Pero el momento Medias de abejita Le pusieron la juventud Ahora Chicos, yo así no puedo No puedo O sea Es que es difícil O sea, chicos Se hace muy cuesta arriba Nosotros sacrificamos Nuestro salario Para que él esté acá O sea, yo Yo estoy dando La mitad de mi sueldo Para esta persona Que no me escucha Porque encima Me cobra carísimo Que no sé qué No sé cuánto Porque aparte Es eso O sea, todo concluye En que no escuché un zarete Básicamente O sea, Romy está hablando Y vos tenías El símio O sea, claro O sea, vos cuando me estás mirando ¿Qué hay en tu cabeza? Estaba mirando mi cabeza Perdón Tu cabeza estaba Estaba en otro Estaba en otro Tengo un par de esas ¿Viste? Gracias, chicas Ah, y Luchi dice Que le pareció una cagada La película Bueno No sabemos Nada Nada, está bien Luchi es muy sincera Por lo que podés ver Ayer ya me dejó pegada Está en un cumple, Juli Aguante Libra, Juli Aguante Libra, muchachos Sí No sé Libra No lo entendería Libra, no lo entenderías Libra, no lo entenderías Mi hermana de Libra Y mi madre de Libra No voy a entender No voy a entender Más vale Che, me está volviendo loco esta cuca Perdón No escucho Escucho, no escucho No te escuchás Te hago la de conductor quemado ¿Viste? Sí Se levanta y se va ahora Arráncátelo Arráncátelo atrás Somos los mejores del baile Con esa pistola Porque yo creo que si la llevamos Somos los mejores del baile Por lejos Tenemos que serlo de momento Perreo, perreo, perreo Amo Tori Me ventan con la pistola Lucía Tori Tori, ¿puedo llevar? No, hoy tenemos Brech Hoy tenemos Brech Ahora sí, brillitos, brillitos, rosados Sí, señores Hoy la rompemos Hoy hay Brechita Qué divertido Hoy una Brechita No es por nada Ustedes ya lo saben Yo siempre lo digo Es mi fiesta favorita ¿En serio? Sí Me gusta mucho el mood de la Brech Traje brillos Ah Traje glitter Tengo el spray Tengo el spray de Ah, amo Brillo, brillo, brillo Sí, quiero, quiero Me gusta la vibe de la Brech Me gusta la música de la Brech Me siento muy feliz Siempre veo amigos Bailamos, perreamos, bebemos No sé, me hace felicidad ¿Va a ver árboles rosados otra vez? No sé, ojalá que sí Ay, ojalá que sí Tengo una foto con el árbol rosado Me parece muy divertido la Brech Me parece un fiestón Me parece que la música está de más Me gusta A mí Yo siento que no es un lugar de levante Entonces me hace muy feliz Claro, es más de sociales Y de historia de Instagram El bolche y casa levanta Es más de sociales Y de historia de Instagram Y de historia de Instagram Un poco y un poco Bueno, vos por qué vas a levantar A todos lados, Romina No, yo no voy a levantar A todos lados Yo no puedo evitar ser sensual Y a todos lados, Romy Está Solamente eso Es lo que tengo Es lo que tengo Es lo que soy Está Hay cosas que no las puedo cambiar Tenés razón Escuchá, ¿cuántas veces fueron a la Brech? Yo voy siempre No, yo fui dos ¿Sí? Siempre que estar acá voy Yo fui una en Buenos Aires Ah, una en Buenos Aires Bueno Ah, fui una en Buenos Aires también ¿Sí? Sí Sí Bien, estuvo muy bueno Enorme la de Buenos Aires Estoy muy contenta porque es la Brech Mañana tenemos Gordo Mañana Mañana está Gordo Al final tenemos Sunset de Gordo Sunset de Gordo Y está Blavicio Que va a ser un fiestón Yo nunca fui a Blavicio Me contaron Mañana Que va a ser un fiestón Entonces yo antes Me dije voy Mañana de Gordo con Blavicio Me la recomendaron mucho No sé nada Pero yo voy Porque parece que está muy, muy, muy buena Es de Cachengue Cachengue Pero un Cachengue medio remixadito Perfecto Yo me voy a mandar Y voy a confiar en Blavicio Cachenguito ¿Vos, Cami, has ido? ¿Estás buena? Mirá, Luchi te dice ¿Vos por qué estás de novia? Claro Uno tiene que salir a levantar Pero me parece bárbaro Por eso yo elijo los lugares que voy Yo elijo ir a un lugar a divertirme Y tipo a bailar sin parar Hasta que me duro a los pies No voy a levantar Me parece bien Pero cuando voy a bailes O sea Yo le digo bailes comunes Porque son como Sería raro que fueras a levantar Sería un poco raro Y bueno, capaz que un triqui-tiqui Yo me lo No te da No te da No, no es verdad Yo no me imagino todo ese cuerpo Con otra mujer No, no te da No me mato Te morí y la matas a la loca Sí, no Y otro No No, no, no Tampoco te da Si hiciera uno serían tipo Yo, otra y Bruno Ah, sí Pero no Evitemos eso Porque en un momento En un momento de calentura Uno dice sí Mándale cumbia Y después estás ahí No, no No, no Sí, no, no Yo te diría que Capaz que en la pérdida decís Termina toda la acción Por eso terminás Terminás No, decís Que haces frío Y decís Terminaste Innecesario Innecesario Estás ahí y decís Bueno, querida ¿Lo fuimos? Lo fuimos Taza a taza ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Te imaginas que te quedas a dormir? No No, no O sea, yo Me parece divertida La idea Mis padres mirando contentos Me parece divertida La idea Pero no Yo sé que no podía tolerar Ver a ese hombre Ver a tu hombre A todo eso Sí, sí Haciendo No, no No, no La carita de Bruno Iba a decir penetrando Es muy fuerte No, pará No, no Pasa que Lucia ya se imagina todo ¿Entendés? Yo me imagino todo Mucho menos No, o sea No, no, no Hasta un beso de tres en el baile te banco Más de eso es un exceso Más de eso es un exceso No, no Imagínate ese cuerpo con otra mujer Y yo mirando Qué pesada No 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 Ay, ya me enojé Ay Al final sos como Juli ¿Viste? No, Bruno El otro país de últimas Acá es imposible, boluda Me conoce todo el mundo ¡Ah! ¡Qué peli! ¿Quién era? Pon el de Netflix Igual me debés un par de cosas Bueno La ¿Cómo sabe qué? A ver Ay, para No, no, no Vení, lo vamos a contar Vení Vení, vení Vení, sentate, sentate Escuchame Porque Bruno dice que yo le digo algo Porque un día nos vimos Qué linda bermuda esa Un beso con Pato Qué hombre que se viste bien Con Pato Acá, Bruno O sea, estamos de acuerdo A ver, vení, Bruno No, si puede venir Pato también Pato está durmiendo Pato está durmiendo Pato está durmiendo Hasta allá, Pato, mira Bienvenido, Brunito Como si no nos hubiéramos visto Toda la mañana A ver Contame una cosa ¿Por qué Lucía A ver, lecí tu versión Y yo digo la mía Te debe cosas ¿A qué nos referimos con cosas? Tenemos juguetes de De proerotix, si querés Ella un día se fue a Floripa ¿Ella se fue a Floripa? Trabajar Oh, 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 oh Y... Es el festival No sé para dónde va a salir O sea, llega y me cuenta Una situación Que había pasado Pero yo recopada Le dije que me dio A ver, a ver Pará, pará Pará Pará, pará, pará Dejá que abre el rumbo Dale Y está Como que estaban en el baile Divirtiéndose No sé qué Y surgió un beso Tipo con otra persona Con un amigo Y con una amiga Está ahí presente La otra presente Chicos, pero esto no estaba hablado Che, no, pará, pará Chicos, no Chicos corten No es así Chicos, no ¿Cómo hiciste? No Porque me estás difamando Pará, pará Me estás difamando Para mí Para mí si no estaba hablado Está mal No O sea, yo no lo perdono Yo en Montevideo Tranquilo, trabajando No Manteniendo a la familia ¿Cómo se pinta con el cornudo? Cuidando a los gatos ¿Cómo se pinta con el cornudo? Limpiando la casa todo el día Cuidando a los gatos Lo dejaste Bueno, sí ¿Alguien te va a encargarte? ¿Qué iba a ver? La voy a buscar Cuando se baja del ovnius y todo No Y cuando me ve me dice Te tengo que contar algo No O sea Ni siquiera Hola Gordi Te extrañé No, lo primero que me dice ¿Y cómo fue que te lo dijo? Chupaber ¿Por qué te acordás? Gordi, te tengo que contar algo ¿Ah? Va ¿Qué tal? ¿Ya está? ¿Se terminó todo? El guampachata Mirá ¿Se terminó todo? Está y después me di cuenta Por qué me tenía que agachar Cuando Pantel en casa Por las cuernas Por las cuernas Pará, pará ¿Pero qué te dijo? ¿Cómo te lo dijo? ¿Qué onda? Y además que le restó importancia ¿Qué pasó? Claro, ¿lo tiró medio al pasar? ¿O qué? Como, ay, pasó esto Sí, pasó esto Pero no lo hablamos antes Yo conocía a Pato y todo Allá Pero está ¿Pero cómo te lo dijo ella? Gordi, te tengo que contar algo La parte me quedó clara No lo digas más La parte siguiente Es que no tiene justificación Pará, puede hablar ahora Porque no tiene justificación Para lo que está diciendo Es un debate Está agrandando una historia Cuatro veces Y me dice Me dio un beso de tres Pará ¿De qué te reís? Mira, viste amiga ¿De qué te reís? Sorra, zorra hija de puta No está bueno No es gracioso Porque está agrandando los hechos Para su competencia No está agrandando nada O sea, beso es un montón Ahí sale Ahí sale la tercera discordia ¡Ay! ¡Ay! Mirá, saltó Saltó la técnica Saltó la cucaracha Mirála Beso es un montón Un piquito es un piquito Es un piquito Aparte vos también tenés novia, amiga Claro Está todo bien Los piquitos están todo bien Yo me di un piquito con El más cotizado de todos Fue con Camiraj y Abus Mor ¡Oh! Eso lo filmo y lo subo Digo ahí A ver, de vuelta A ver que no viste Pará, pará Pero vos coger Pero yo tengo entendido Que vos te lo tenés hablado eso Con tu pareja No sé si he hablado Pero no nos jode tanto Porque es en chiste O sea, no es que me chupón Y me cargo a alguien Es como en chiste Y está como medio Si un día me dice Che, Cami Me molesta No lo hagas más Obviamente No lo hagas nunca Lo respeto Claro Entonces Me dio un pico con luz Y no pasa nada Capaz que podés ir Y chuponearte a alguien Y si te dicen No lo hagas más No lo haces más ¿No? Porque con ese criterio Yo no le dije Que no lo haga más Le dije que Me debe una Porque está La quisiste cobrar Pará, pará ¿Puedo hablar de una vez? Pará Bruno Germán Escúchame una cosa ¿Qué quiere decir? Vamos a traducir El me debe una ¿Qué es lo que te debería? ¿Qué es lo que te debe? De Lucía Magliani Pará Pero déjenme hablar Un segundo Y contar mi versión De los hechos Bueno Con Pato Y con mi Arias Me di un pico duro Literal fue Listo Que se volvió a repetir Con Pato y con Romy También lo vimos Me di con Romy Y con Pato y con Romy Pero yo pensé Que estaba todo Yo no le debo Aplicaciones a nadie Yo no le debo Aplicaciones a nadie Con ella también Con ella también Nos dimos un pico Mirá Allá viene Allá viene El que Ay Mirá Pero mirá Como viene Qué facha ¿Cómo no te lo vas a chuponear? Al que están dejando mal Es a mí No Es todo pato y alguien Pato y alguien O sea Al que están dejando De una forma Horriblemente Promiscua Me parece que Acá ya se generó Una fama Donde todos me quieren Dar un pico a mí Y sí Yo diría Que acabo de escuchar Que el pico más cotizado Era con Kami, Raji Y Aumon Me parece que el pico más cotizado Soy yo El pico más cotizado Es como un poco más fácil El pico de Pato Da suerte Voy a venir a aclarar Que el más cotizado Sobre Y sí Porque acabo de escuchar De costado No sé qué De pronto escucho Pato, Pato, Pato No sé qué Y además Algo que me quiero defender Es que después Todo el mundo me dice Que soy yo El que da los picos Y no Y después que ya abrí la canilla Ya está Si se fue el balde Que se vaya a la cadena Pero vos que opinás de esto Porque Bruno Quería que vengas vos Porque él dice Que a causa De nuestro pico duro Que nosotros hemos compartido Varios picos Yo sentía Acabaste una lista De pico Donde siempre estaba yo Yo sentía Que lo nuestro Era algo Como que le importaba a Pato Pero después lo vi Haciéndolo con todo el mundo Y dije No, esto es pasaje Tenías una relación De pico duro con Pato Sí Pero no era exclusivo Era una relación abierta Entonces Bruno dice Que a causa de este pico De estos picos Que nos hemos dado Bruno le corresponde Un pico A él ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién querés? A ver No, con dos mujeres ¿Bien hablado? Yo, pero yo también puedo ¿Vos sabés que lo amo a Bruno? Bueno, sí Pero yo o dos mujeres Que no conozcas No, o sea Vos incluye Me asusté Yo dije De esto depende Mi opinión sobre tu persona ¿Entendés? Claro Igual Bruno Era como ¿Lo cancelo o no lo cancelo? Ella se dio picos Con dos personas Que eran extra de la pareja ¿Eh? Vos podés hacer lo mismo Oh No, ¿eh? Sí, ella no me incluyó La primera vez Ella no te incluyó Es verdad Ah, de verdad Es verdad Es que nos estamos dando Cuenta de esto en vivo Chicos Claro La realidad es que Bruno Todo el mundo Todo el mundo sabe Que sos mi futuro marido Ninguna mujer de acá Por lo menos de abuelo Nadie osaría Nadie osaría Posar los labios Sobre los tuyos Nadie Pero para que se decida Acá Y con el público Hay como una votación Una votación A ver si están de acuerdo De que yo Contigo Venga mi pico Yo creo que si ella Lo puede hacer Vos lo podés hacer Sí, eso sí ¿No? Claramente Y con dos personas Que no son de la pareja Con dos personas Bueno, pero con Pato Y con otra ¿Por qué le ponen? Claro, bueno, pará, pará Yo voy a hacer una defensa Con un hombre Voy a hacer una defensa Sobre Lu Que dan un pico Por ejemplo O sea, cambia áreas Y a mí No hay nada sexual Con ninguno de los dos Claro, no hay nada sexual Tipo, tendrías que darte un pico Tipo con una Vos lo estás llevando a la sexual Tendrías que darte un pico Con una lesbiana Y un amigo Claro Claro Tipo como cuando se fuera A cambiar a alguien Y yo Igual Ah, ya no le gustó Viste reculo O sea, somos dos personas Extra la pareja Pero con cero sexualidad Claro, para mí la clave es eso O sea, yo no le daría nunca un pico Con alguien que hay algo Claro Claro, exacto Para mí es tipo Claro, tipo Para mí Cuando vos preguntabas Tipo hasta qué punto está permitido Claro Para mí es eso Tipo No generar como una inseguridad A la otra persona Exacto Un pico Claro Un pico que no sea sexualizable Exactamente Es un pico que no genere nada sexual Claro Con pato es divertido Yo cuando doy pico No lo doy sexual Vos igual Has dado dos picos sexualizados ¿A quién? O sea, como usando a No, bueno No, bueno Es tipo Te están matando No, no Claro Para mí vos decís Pico de eso Claro Y agarro este Y agarro este ¿Entendés? Ah, bueno Pero no Y uno es un peroma Y el otro es como Y hasta unido gente Por tal de dar piquito Y sí, me imagino Y bueno Y sí, sí Yo siempre hago un cuento Una vez me quería chuponar un chico Que tenía novia Entonces me di un pico con la novia También Ah, para 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 algo Arrandar Todo Todo Hetero, ¿él? Sí, bueno Pero se transformó ¿Y no agitaste un tripico? Ah ¿No agitaste un tripico? Sí, sí, claro Fue un tripico Ah, fue un tripico Claro Y un chocho Y después ya del pico decís Bueno, ¿y ahora? Ah Pato, Pato te queremos Pobre Bruno Buah Esto es cualquiera ya Brunita, claro Las defensores de la familia En el chat Creo que Me quedé sin 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 Claro No, pero te lo organiza No, para mí sí Hoy te lo organiza ¿Qué querés? No, hoy lo que te lo organiza Con Juli Con Pato ¿Quién te gustaría? Santi Cap Y Lujo Santi Cap Lujo 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 le puedo tener el pelo de rosado Hoy queda Fábrica Divino Palabres Uy, ya veo toda la banda Dando ese pico No, sí, sí Hoy va Se está instalando el tema en el ambiente Yo quiero tener cuidado Porque la última bridge Hubo más que picos Ah Sí No Y vos Ay, me contaron de la última bridge Todo lo que pasó, chicos Así que tengamos cuidado hoy Y se descontroló toda la gente en esta bridge Pato Beso Pato Beso Tenemos que cuidar con el equipo a bueno Porque después Yo el otro día tuve miedo que me filmaran Tuve miedo que me despertaron el otro día, ¿viste? No, bueno Hay un poco de respeto No, no, respeto Nadie Te despuniciaste mucho Vos te expusiste Igual fue también, no, sexual Vale Había más lengua que Sí, hay lengua Pero no quiere decir que sea sexual Ahora la lengua tampoco es sexual Uno tiene que aprender como a A sacarle el peso social No te me hagas el superior Pero que me metiste la lengua hasta la garganta Por favor Después de haber dejado Lengua hasta la tráquea No, hay que sacarle el peso sexual Esto no es sexual Estaba por ponerla Esto no es sexual Claro, claro No sexualicemos el acto Ponte de acuerdo Claro, boludo Bueno, después de haber dejado a mi persona Horriblemente Te habrás perdido la línea Me voy a ir Pero quise intentar Venir a defenderme Y fue peor, creo Bueno Fue mucho peor Fue mucho peor Pero bueno Se valora el intento Yo solo voy a decir eso De que no estoy en desacuerdo Con que Bruno pueda dar picos Pero en el mismo contexto que el mío Pero tiene que ser en el mismo contexto Para, está saturado A ver, ahí Sí, vos sí A ver, habla Tieso No, no, sí No escucho, no escucho Ahí Dale Ya está prendido O sea No yo con dos personas extras Sino tipo con ella Claro Y con otra persona más Bueno, sí, sí Con otra persona ¿Qué quiere decir? Que sea una mujer ¿Qué? Una mujer ¿Vos tenés a alguien en la mina? No entiendo Sí, sí, claro Porque ya me tenés los huevos al plato Los huevos que no tengo Me los tenés al plato ¿Qué es lo que le estás viendo? Sí, con otra, con otra, con otra ¿A quién estás pensando? ¿Te iban a morir? Sí ¿Qué querés? ¿Un pico de caminata? ¿Qué es lo que querés? Me voy Sí, sí Ah, te agarré Te agarré de los huevos Te tengo que besar Te vi, te vi Te olí Te iban a morir, pa Hombre Como todos ¿Querés que lo demos un pico Con Dani Corletto? ¿Estás para darte Un pico duro conmigo? Sí ¿Y con Bruno? ¿Dani está para todos? ¿Los damos los tres con Bruno? Está, vamos, dale Yo creo que no se organiza Es igual Con el que quiera No lo organizamos Hoy a la brecha Yo no lo tengo planificado A las 3 de la mañana Dani es muy relajada Muy relajada Es de Acuario Es un pico duro Porque Bruno le pone mucha presión A los picos duros Que yo me doy con Pato Bruno está muy presionado Y metiendo presión Y por eso quiere darse un pico Con otra mujer ¿Qué divaga eso? No, no, no Bueno, yo me voy a ir Antes de que termine Termine yo la otra conversación Sí, sí Vete Gracias Pato Gracias Pato Gracias Pato Muy lindo Gracias Pato Gracias Pato Gracias Pato Gracias Pato Gracias Pato Acá en el chat ponen Que hasta Juli Liga pico Opa Ojo Ojo Para yo que estoy soltero Puedo elegir las condiciones No se come donde se caga No se come donde se caga Ay bueno chicos Un pico Un pico es un pico Acabamos de decir Que se dieron pico Entre todos acá Sí Ay Aguanta los picos Esto Esto Para Lu Vamos a hacer el momento del día Me coge el oído esto Ah el momento del día es este Levantémonos ¿Qué es esto? No pero boludo Estamos en el piso O sea yo estoy agradecida De tener Mi sillón de reina Mi poltrona De divino espectacular Donde yo pongo el culo Y me quedo Y punto Porque ellos Es como que se mueven Bueno vos estás de patarrado Estás abierto de piernas Yo estoy de patarrado De hecho Alguien comentó recién Te sacan las tanquetas Está como en su casa Te pusiste un short deporte Una remera maravillosa Es como que tu look Hoy estoy futbolero Hoy con el look Realmente fallaste Yo la verdad Realmente fallaste Pero pará ¿Qué? Hoy decime si no Tengo un look muy pibardo Ay Estás re pibardo Extremo 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 Me haces acordar a Gastón Con la remera Sí Gastón podría usar perfectamente Esta remera Gastón amaría esa remera Hoy estás muy pibardo La verdad Y no sé si nos gusta mucho ¿Eh? No sé si nos gusta mucho No le gusta mucho Bueno Déjeme un día Un día No está bien Dejes tener tu cuota Exactamente Está bien Lo que pasa es que hoy También vamos a hablar De hombres que resuelven Y Juli le salió el Claro De pecho peludo Ah Exacto Cosas que no me gustan Los hombres de pecho peludo Así que hoy Tenemos planazo Planazo Hoy la rompemos La verdad que para mí Un planazo Es estar con ustedes Para mí Chicas aplauso Un planazo Fueron las fotos de hoy Muchas gracias En serio Por ponerse La diez Porque Las vi de temprano ¿Eh? ¿A qué hora se despertaron? Eh Bueno A las nueve Pasaron Yo me A las nueve hijas No me desperté a las nueve Yo le dije tipo Bueno A las nueve Una cosa así Y cuando me despierto Una hora no estuvo esperando Se escucha atrás 40 minutos en realidad Y ella está con la amiga Llegaste como a las diez y pico Dicen Yo le creo todo a la tribuna Perdón No me puedo justificar Nada Nos costó mucho levantarnos Sí, obvio Nos costó mucho Y además Me mandó un mensaje Estoy saliendo Le dije No, no, no No salgas Que recién me estoy levantando Me dormí Ya habían salido Ya estoy saliendo Ya habían salido Che, Romy Perdón Tus allegadas en los últimos días No te están defendiendo a nada ¿Sabes qué siento? Que no tengo gente de mi lado Sí, sí De verdad Un planazo sería que la gente Me bancara No, increíble Ayer Perdón Perdón Porque ustedes capaz que no la vieron Chicas Y le explicamos a la gente Que capaz que está viendo Que no vio ayer Sí Ayer Romy Dijo un ejemplo Dijo Conozco una amiga Que Bla No importa el caso Le voy a mandar un audio Y que me mande Y van a ver Ok, perfecto Manda el audio Che, boluda Contame De verdad que vos Bla Manda audio Ay, contestó Le digo Romy, ¿no querés escucharlo Por las dudas antes? No, no, no Esto es a huevo Así, pimba Pone el audio Y dice Ay, amiga Perdón Pero no soy yo Porque a mí no me pasó esto No, ni a Palo Me pasó esto Luchi Abandonándome Inventó todo Inventó todo No, yo no inventé nada Inventaste todo Yo lo viví así Respetame Son mis vivencias No, bueno, claro Que no vas a validar Mis vivencias Nada Y la de hoy tampoco Hoy tuviste también Otra vivencia Que llegaste en hora No, no Que la gente se deportó tarde Yo sé que no Yo sé que no Yo sé que no Pero bueno Hoy hablemos Hablemos de planazos ¿Qué planazos tienen últimamente? ¿Cuál es un planazo para ustedes? Planazo ir a la playa Con este día hermoso que hay Estar en Punta del Ete O cualquier lugar de playa Así Veranito Es un planazo Planazo Comer algo rico Comer algo rico Me está dando hambre Algo sin Oh, hija de puta Mismo miremos lo simple Estar acá Estar acá Al pedo de tarde Es un planazo Sí Me encanta Me encanta Quiero que me cuenten En el chat ¿Cuál es un planazo perfecto Para ustedes? Que dicen A mí me pasa mucho Que cuando estoy en mi casa Mi casa Estar en mi casa Es un planazo Realmente Me di cuenta acá Que me gusta mucho Estar en mi casa Es un planazo Yo disfruto mucho Disfruto mucho en mi casa Y ese día Cuando arrancás una serie Que estoy con Brunito Que agarramos unos traguitos Y haces una picadita Planazo Planazo La salida de hoy Va a ser un planazo O sea Yo creo que la salida de hoy Va a ser un planazo Tal que vamos a tener anécdotas Para contar hasta la semana que viene Confirmado Confirmo Créenme las anécdotas 100% Protagonistas Pato Protagonistas de las anécdotas De hoy a la noche Pato seguro Pato seguro Patti Fabri para mí Patti 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 Fabri para mí también Dani puede Dani también va a meter alguna Siento que capaz que Aguchi Polémico Pero siento como que puede Dar que hablar Y Mika 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 seguro Se pueden hacer Mika seguro Mika seguro Se pueden hacer Pero me parece También me parece Un planazo Levantarnos mañana Y decir Boludo Viste ayer Lo que pasó La puta madre Si la verdad que si En el horno hay muchos planazos Muchos van a despertar temprano mañana ¿Qué? No se Vamos a ver Yo mañana no creo La verdad Mañana me gustaría dormir Pero Si Si No sé Pero Me parece Hay muchos planazos en verano Planazo el almuerzo Que tenemos que pegar ahora Planazo Y la tata Por el almuerzo Que tiene los mejores precios Chequeadísimo Si señor Muy 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 competitivo Es un buen plan Y la tata Con todo lo que es Punta de este Yo Tata Es excelente Boludo Chequeado No 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 Pero aparte Lo que vos quieras Está ahí Si 100% Y además la verdad Que tipo Tiene un servicio Que vos vas Y le meten toda la onda ¿Viste? No 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 Está de más tipo esos servicios cuando vas Y realmente le meten toda la onda Como en el restaurante que comimos Que las mozas son lo más Y le meten toda la onda Bueno En tata también Van y te atienden con toda la onda Y al final termina siendo tremendo planazo de ir Porque resolves todo a buen precio Y es un buen servicio Si además Si te descargas la app Tenés beneficios Si Hay descuentitos Bájense la app de tata Planazo de verano Porque les conviene Ir a tata Ir a tata Ir a tata 100% Como me gusta el que te atiende Y por ahí te tiene un chistecito Si Y decís tipo Bueno Que rica Planazo Y te vas Y buena onda Como el mozo La gente buena onda Sacaba Jeje Cruzarte con gente buena onda Siempre es un planazo Si es un planazo Ahora estamos haciendo la foto Y se cruzó un señor Que era extranjero Y se cruzó Y esperaba Y le dije No, no Pasá Me dijo Yo quiero salir también Y medio que se puso como No correte Fue como Pero bueno Pero bueno Y se sacó ¿Lo sacaron? No Y le hicimos Uy Qué mala onda Che, qué mala onda O sea Buena onda Me encanta porque el cuento empieza con Se acercó un loco Re buena onda Nos pidió algo Y le dijimos que no No, no Básicamente Básicamente fue eso Estoy harta de Juli Que vuelva bastón Estoy harta porque Juli Me desfenestra Me da vuelta todo Y además se hace el pobrecito Buena onda Los de Libra Son los más manipuladores Con esa cara de perritos mojados Que tienen No Yo digo lo que pasó Yo acabo de relatar No, tráeme el sagitariano de vuelta Por favor No, no Ya me vas a extrañar Harta estoy Ya me vas a extrañar Sí, no Yo ya te quiero Yo también Escuchame una cosa Termina 2 de la tarde ¿Arrancamos con el programa y con el tema? Sí, estoy para eso ¿Qué canción les gustaría escuchar? Una canción de amor tiene que ser ¿Una canción de amor? ¿Cuál puede ser? ¿Por qué? Ah, no Bueno, chicos Ticá la cortina Ticá la cortina Ticá la cortina Ay, la putísima madre Para, voy a decir una cosa Antes de que pasemos al tema del día A ver Así Sí, sí Chicos, gracias Nos vemos mañana Chicos, mi cerebro Rami, te agradecemos Mi cerebro hizo un pack Mirá, yo te voy a decir una cosa Yo soy brillante Pero para bancar Para llegar a mis momentos de brillantes Tenés que tolerar estas minis Como ayer con lo de la hermana Como ayer con lo de la hermana La tengo que contar Ayer pasó Contala, contala Bueno, vamos a contarla Ayer pasó Me pasan estas cosas Chao, Cami, te queremos Chao, Cami Ayer pasó esto Estábamos viendo todos Gran Hermano Divina, una noche de gala Espectacular Nominación Nominaciones, papas Tensión, comentarios Yo igual ya estaba media perdida Porque me estoy aprendiendo No, yo no Me mareo Todavía No fui parte de ese momento de felicidad Porque no viniste Cuestión No me invitaron Te invité, sí Sí, vos estás invitada Siempre estás viniendo Y tengo pruebas Sí, la verdad Bueno Cuestión Votan todos Termina el último en votar Y cuando termina el último en votar Lógicamente ya queda la placa definida Pero ellos no lo saben todavía Ellos no lo saben Gran Hermano les va a comunicar Exactamente Y la placa Ya estaba ahí abajo Sobre impresa de Zócalo ¿Entendés? Agarra Prestame atención, Luz Por favor Sí, te presto atención Y en eso Está Llega el momento Donde Santiago del Moro Les dice a cada uno Si están nominados o no Lo cual el espectador Ya lo sabe hace rato Lucía ¿Entendés? No estás nominada Perfecto Pero Santiago del Moro Lo hace tan bien Que yo Me metí como Ay Genera expectativa Y los chicos están Genera expectativa Y estamos como todos pendientes ¿Se entiende? Lo hace muy bien su trabajo Es la única prueba No, es un crack Bueno, en fin Va y dice cuatro o cinco Estás nominado o no Estás nominado Bla, 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 bla Llega el momento de Como que te diga No sé Sabrina Sabrina Y nosotros Estábamos hablando Con Vale Cansobre No sé qué Bla, bla Meta a hablar Meta a hablar Y Julio empieza a hablar Pero a nivel tipo Como ahora Julio Y dice Ah, pero viste Y yo No, no Y en eso Romy Me mira Y dice Chicos Shhh Shhh ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir Romy? Pero la placa ya está definida Es una hora, boluda ¿De qué me estás hablando? Ay Se da cuenta Y se arranca reír Sola Yo Era como Para un lugar Quiero saber Si él está nominado o no Y tipo Romy La placa está ahí abajo Tenían que ver la cara De preocupación de Romy Y onda Che, no hablen Porque si me pierdo esto Me muero Me saqué todo y te dije Julio, Julio Pará, pará, pará Con esa cara Y Julio me mira Y me hace como Boluda, ¿de qué me hablas? ¿Qué me estás diciendo? Y yo Boluda, estabas re enganchado Con el hermano Y ahora no te importa Para decir si está nominado o no Pero boluda, ¿de qué me hablas? Ay, Romy Qué divina Romy, pero ya lo sabemos Te juro que te quise Te quise Porque aparte Es bueno Ese momento cuando te das cuenta Que te relimaste Y arrancás a las risas Porque se hizo Me pasa eso Por lo que está sucediendo Dos por tres Tengo esos Hiciste sinapsis ¿Cómo es que no? Bancamos, bancamos Estuvo muy bueno Bueno, ¿qué canción ponemos Para el tema de hoy? Hombres que resuelven ¿Qué canción te inspira Para ser Macho, macho, macho No, por favor No, esa más de Chirulo No, por favor Muy machirulo esa Porque esto sería la canción Como de un hombre Para empezar Esta parte del programa No, escuchá Una canción de hombres Que resuelven La puta madre Una canción de hombres Que resuelven ¿Cuál será? Hombres Mujeres Mujeres Lo que no pida podemos Alguien debería sacar Una canción de esa Pero hombres Y si no existe Lo montamos Por ustedes Eso es un tema A mí que me disculpen No, la odio La odio Pero es una verdad Si pudiera borrarla Si pudiera borrarla La borraría De la faz de la tierra No, eso es un tema Aquella pelotuda Ya se palma No sé qué nos hizo Ese pago Tuvo que ser Dios Que vio al hombre Tan solo Y sin dudarlo Pensó en dos En dos No sé, Nico Tirame una canción Que te guste Con una intro Mega larguita Y listo Ya está Dale que es tarde Ya fue Bueno, sí Lo estamos matando Los técnicos Lo estamos matando La que tengas a mano Pero el tema del día Es hombres que resuelven Y queremos saber Sus opiniones Nos pueden escribir Nos pueden mandar audios Al 092-009-020 Pueden comentarnos En el chat Suscríbanse Pongan un me gusta Los queremos El tema de hoy Es hombres Que resuelven Qué tiene que tener Qué tiene Qué le falta Hombres que resuelven Y bueno Después obviamente También yo estoy pensando Mujeres que resuelven Personas que resuelven ¿Se entiende? Así que váyanos Dejando sus mensajes Vamos con el que hay ahora De hombres que resuelven Al 092-009-020 Sí, señor Perfecto Hombres que resuelven Que hay un tren de TikTok ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué está de moda Con hombres que resuelven? ¿Por qué está de moda? Nico, tenés el clip Yo pasé un clip hoy Contando un poco De por qué está de moda El tema de hombres que resuelven Mírenlo atentamente Y así nos hacemos una idea De lo que pueden ir mandando Cami, vos tenés ahí El videíto Sí, sí, es esa foto Miralo, el video Ah, ok Ah, no lo estoy escuchando Él creó el concepto Princesos Ay, la tele se va a quedar La miedo Significa que quiere ser una mantenida Y que no quiere trabajar por su vida Y aquí es donde se están equivocando Querer un hombre que resuelve No significa que quieres un hombre Que te resuelva la vida Un hombre que resuelve Se refiere a un tipo Que sabe tomar acción Que tiene iniciativa Y que no se queda paralizado Frente a los problemas Que se le presentan Ni a él Ni a su pareja Se refiere a que seas un hombre Y tengas capacidad de decisión Y de guiarla Y apoyarla a ella Y no sea ella La que tenga que resolverte A ti los problemas Como si fueras un niño chiquito Porque es a los niños chiquitos A los que hay que resolverle A un hombre no Un hombre es el que soluciona Guía, resuelve Dirige Tiene la iniciativa Se encarga de que todo está bien Para que su mujer brille Así que sí Un hombre debe resolver Porque si no resuelves Aún no eres un hombre Eres un niño Para mí el concepto está bastante bien ¿Qué crees de ella? Sí Yo Hombre que resuelve Yo voy a decir una cosa Me voy a poner un toque serio Apenas, muy apenas No, no, está bien Yo creo que las mujeres Así como mujeres Lo que nos piden Podemos Yo creo que tienen algo Gracias Tópico trató una asistente Porque esto Sí, aplausos Aplausos Bien Es que Las mujeres son complicadas En el sentido de Que quieren exactamente algo Siempre No me digan que no Es así ¿Qué las inventó? Mirá, empezaste con La frase que las mujeres son complicadas Como cuando las mujeres No estás en el lugar correcto Para decir eso No, digo Digo complicadas Al nivel de Che, gordo ¿Qué querés comer? Y ella ya sabe Que quiere comer Y vos decís Milanesa Oh, y te dice ¿No preferís pizza? Oh, bueno Qué sé yo Dale, pidamos pizza Y pidamos a tal lugar Ay, ¿y no te gusta más la del otro? Bueno, entonces pedíla Pedíla vos Pedíla vos Pedílamos lo que vos querés Bueno Entonces, el hombre que resuelve Hay veces Que quiere resolver Y ahí viene ella Y le dice No, no, es así Bueno, pero ahí tenés que No, esto está mal ¿Entendés? Te lo voy a retrucar Decime la verdad Si vos estás resolviendo Pero estás resolviendo algo Estás haciendo la lectura errónea De la situación Estás resolviendo mal, querido Resolvé bien Si vos sabés lo que quiero comer Si sabés de qué tengo ganas Si sabés cuál es mi lugar favorito Decime Vamos a comer a tal lado Pero entonces Pero entonces vos no me digas Che, pidamos algo Yo estoy tratando de ser amable Y de ir al lugar que a vos te gusta también Yo qué sé O sea, ¿estás de acuerdo conmigo? Estoy tratando de Un poquito Aplausos, chicas, por favor Gracias Solo un poco Solo un poco No, no, no Tampoco la pavada O sea, sí, coincido Coincido con Juli, lamentablemente Está, gracias Gracias Romy, una más Mirá Me tiene harta Juli Anita dice Un hombre que resuelve Es el que tiene dos papas Una cebolla Y hace la cena No espera que le digas Claro Sabe que vos vas a llegar tarde No sé qué Y no es que vos llegás Y dices Amor, ¿qué comemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pediste? No sé qué Actué todo el día laburando Hijo de puta Vos que estuviste Arrascándote los huevos Acabás a llegar Del fútbol cinco A pedirme la comida Hijo de puta No, dale Resolvemos también Y después haces Resolvés la cena Con esas dos papas cortadas Y lo otro Y cebollita Y venís vos Y decís Che, no hubiese sido Mejor hacer la papa rellena Hola concha de tu hermano Me parece que has tenido Relaciones tóxicas No, no tuve relaciones tóxicas No Porque son así Hay algo que quieras hablar ¿Hay algo que quieras contarnos? Saltar Yo quiero decir algo Hola A ver, Mica Buen día Te extrañaba ¿Cómo estás? Estaba en terapia Vieron que a veces es necesario Sí Obvio Un poquito Estoy de acuerdo con Juli A mí me pasó una vez Que yo quise complacer Tanto a mi pareja Que llevé Diez latas distintas De diferentes cervezas Para que le eligiera El tipo de muy mal humor Odio todas Y yo dije La concha de tu madre Entonces la mujer que resuelve También a veces se puede ver Cruzada por Pero eso es un zarete Y bueno Pero puede pasar Y cuando pasa con la mujer No se nos da Claro, pero podés ser Podés tener todas las papas Y la cebolla del mundo Y que después vos Llegues con ganas a comer huevo frito Y rompa las pelotas También puede pasar Sí, sí, obvio Yo creo que también Igual aguante la mujer Esto de el hombre que resuelve La mujer que resuelve También Ponele Una persona Que para mí Que de repente No tenemos Puntos De coincidencia Para mí nunca va a resolver ¿Entendés? O sea Siempre va O siempre va a resolver Tipo A medias o mal ¿Entendés? Como que siento Que hay una parte Subjetiva De Como que Cuando encontrás Un hombre que resuelve Para vos es un hombre Que resuelve Porque resuelve Porque sabe Tipolearte A vos ¿Entendés? O tiene un punto De coincidencia Contigo Bueno, ok Pará Cambia un poco Entiendo Entiendo lo que decís Porque entiendo La situación que estás planteando Pero para mí va como Con este factor Para vos El resolver Quiere decir Hacia algo Que sepas Que me gusta a mí Y sí Y sí Acá yo sé Bueno, complaceme Yo en Instagram Puse una lejita de preguntas ¿Es un poco así o no? Y me mandaron Varias cosas Que quiero que analicemos De a poco A ver Vamos con algunas ideas Y de eso charlamos Me gusta Arranca Lucía Que nos pone Un hombre que resuelve Te consigue Entradas para los boliches En Punta del Este Para que no tengas Que vender un órgano ¿Y qué? Las consigue O sea, no sé Si las consigue Las consigue Pero si No sé Para eso Ella es un hombre que resuelve Consigue Bueno Polémico Polémico No sé, polémico eso Polémico Lore nos pone Te invita a salir Ya con lugar Y hora pensados Sí Banco Sí Hombre que resuelve Sí, 100% Perdón Y ahí que Volvemos a lo mismo El lugar Le tiene que gustar a ella Al 100% Sí Porque si no No, no, no Pero mirá Te voy a decir una cosa Que me guste mucho Que no conocí Y diga Oh, estuvo de más Sí Te voy a decir una cosa Primera cita Primera cita Che, ¿qué andás? ¿Todo bien? Salimos Ah, sí Estamos para vernos el finde Dale, sí Vamos a vernos el finde Si no me tirás nada Es como X No te voy a decir No me dijo nada Pero si me decís Che, ¿estás para ir a este lugar? Tuki Me mandás un link ¿Estás para ir a este lugar? Tiki Cosa que yo lo pueda chusmear Y ver qué onda ¿Entendés? Y ver el mood Y ver qué me puedo poner ¿Entendés? Como onda Me resolviste cosas Banco Banco ¿Se entiende? Pero, pero Si vos ya me decís Primera cita Primera cita Che, Romy Mirate este lugar ¿Te pinta ir? Vos lo ves Y no te gusta nada Porque puede pasar Y vos ya me mandás Che, la verdad que estoy para cambiar Y ya me rompo un poco los huevos Ah, bueno Porque o sea Pero si no me gusta de verdad Y te digo para cambiar Y te mando yo Un retruco Con link Con todo resuelto Pero vuelvo a lo mismo O está mal Es lo que vos querés Vamos a hacer lo que vos querés ¿Se entiende lo que digo? Fuera de joda Sí ¿Entendés? Ok, está No querés hacer O sea, hagamos lo que vos querés Entonces Porque lo que yo te propuse Intenté resolver Y vos me dijiste que no Claro ¿Entendés? Se termina haciendo En gran parte Lo que la mujer quiere Pero Pero no digo que lo hagan De mala manera Sino que es así Pero por eso igual Estoy diciendo que para mí Tiene que ser Como que tenés que Machear de alguna manera Y tener puntos de coincidencia Con la persona Claro, pero Estamos hablando De la primera cita Bueno, sí Estamos hablando De la primera cita Claro Sí, pero para mí La primera cita Si alguien, tipo Te dice salir Cosas, no sé qué Te pasa el link Che, a qué hora te queda bien No sé qué Tipo, reservo Para mí tenés que dejarte ser Decir ¿Sabés qué? Le voy a dar una chance A tu lugar Bien Si yo machigo con él Si yo machigo con él Y él, tipo Me gusta O me copa O lo que fuere Voy a entregarme la experiencia Perfecto ¿No? Está perfecto Perfecto Bien Pará Voy a decir un ejemplo Que pasó hace poco Hace tres semanas Nos juntamos Mis amigos y mis amigas ¿Ok? Nos conocemos Vos no tenías amigas ¿O sí? Sí, es el grupito Que yo dije ayer Que decirle amigas O sea, en el sentido Al nivel de mis amigas Sí, sí, sí Como que son amigas Pero te las cogerías Sí, nos rejuntamos Claro Ok Divina ¿Solo bien, pero qué? Les mando tremendo beso Pero te las cogerías Ah, ok Bueno Cuestión Cuestión Y no dice que no Agarramos Hombres Empezamos con el concepto De hombres que resuelven Sí Bla, bla, bla Hombre que resuelven Ok, llega el momento del pedido Y agarra un amigo Toma la posta Y dice Hombres que resuelven Voy a hacer el pedido Pidamos pizza Perfecto Dice Voy a pedir a tal lugar Che No, a mí no me apunta mucho No estás para pedir a tal lugar Bueno Bueno, ok Pero entonces no se puede opinar contigo Pero pidamos No, pero entonces Es lo que digo Intentamos resolver Y ya vino la primera queja No La primera resolución Y ya vino la primera queja No, ¿sabés lo que siento? ¿Qué? Que no aceptás las críticas constructivas No Las opiniones de otros No Ustedes no bancan los hombres Que resuelven a su manera Ahora, después del programa, ¿no? Decimos Che, están para almorcemos algo Sí, no sé qué Hola Juli dice Che, pidamos No sé qué Bueno, dale Pedimos todo lo mismo Sí, almorzamos juntos Bueno, dale No sé qué Pedimos tal cosa Y yo te digo ¿No estás mejor para un poke? Pero ¿Te va a ofender? ¿Te pone mal? No Pero vamos a hacer lo que vos querés No Lo podemos No tenemos que hacer por lo que yo Siempre que tenemos que hacer todo lo que Romy No, no tenemos que hacer No, no, no Si es hombre o mujer, no importa Siempre se hace lo que Romy quiere Y todos seguimos Y asentimos por la cabeza Y seguimos callados O sea, si quieren sí Con un poco de miedo Ayer te dije, Romy Sos muy exigente ¿Está verdad? Ayer me lo dijo fuera del aire Y vos me dijiste que sí Y yo dije Sí Sí Esa fue mi reacción Son muy exigentes No, pero No soy tan exigente como parezco No, pero pará Pará Más allá de las jodas ¿Se entiende lo que voy? Sí, se entiende Que la resolución Bien Bueno, pará Sigo con el ejemplo Le digo Le digo A mi amigo Le digo Vas a resolver Y te van a criticar Primera No, pedíte acá Bueno, ok Pido a tal Y ahí entra un capítulo hermoso Que él pide Y se manda una cagada Llega la pedida Llega la comida Y está todo para Lord Y era todo pizza Era obvio Sin muzarella Con gusto Claro Todo rojo No, no, no ¿Qué pediste? A ver, fíjate ¿Por qué no pediste muzarella? Claro, pidió pizza Para él pizza era pizza Con muzarella Y no Hizo todo mal Y le dije Te hiciste el hombre que resolvía Y no resolví tú Hizos una derrota Le terminás dando la razón Sí Y sí, le dieron 100% Pero es un caso donde resolvió mal Resolvió mal Tengo más mensajes Hombre que resuelve Tiene decisión Impulso Y autoestima A full Bien Yo coincido Sí El autoestima es re importante también Ante los problemas Busca una solución Y está relajado No sé si está relajado ¿Está relajado? Yo no necesito que esté relajado Depende con quién esté No sé Pero tampoco Acá en el chat te dicen Pero Julián Hay que poner un poco de huevo También Y decir No, mirá No quiero No me gusta esa pizza Quiero comprarla de tal lugar Y listo Claro Pero vuelvo a lo mismo Sí, pero es un conflicto Vuelvo a lo mismo ¿Te entiendo? Yo agarré Vos estás buscando un hombre Acabola No da ¿Entendés? Pero también Está bueno que yo Te pueda decir mi opinión ¿Entendés? No siempre Voy a estar en desacuerdo Pero no siempre voy a estar de acuerdo Ok, pero si yo no quiero ceder Onda ser tipo Bueno Ok No quiero estar en el plan Hagamos lo que vos quieras Bueno Y ya te digo No, a mí ese lugar tampoco me gusta Definamos otro Claro Ya empezó una peleita No, no Pero puede ser un tercer lugar Es una cagada la cena Puede ser un tercer lugar O puede ser como No, bueno No, yo estoy más para tal cosa Si querés vos pedís ¿Por qué pedimos esto? Bueno, dale Se puede llegar a Sos diplomático ¿De qué lado? Sos diplomático No, Romy ¿Vos? ¿De qué lado estás vos? Por ahora estoy estando más del tuyo Gracias La lora Todos me abandonan ¡No! ¡De Juli! Dicen Harta me tienen Y el 50% de la tribuna Es la hermana de Romy Es espectacular Para que sepan Bueno, acá me ponen Un hombre que resuelve Sabe resolver problemas básicos de una casa Promería, sanitaria, etc Pará, pero Me encantaría Quiero un hombre Págame el curso Págame el curso ¿Es un hombre que resuelve o...? Pero es que eso O que soy un esclavo Sanitario O sea, me sirve Está bueno Pero no creo que la mujer lo sepa también Sí, obvio Te voy a decir otra Dime Se rompió la cisterna No sé qué Che, Juli, la arreglás Voy Porque soy un hombre que resuelve Voy La arreglo Explota después La cisterna Juli Ese es mi mensaje Critican todo No solo la resolución Dicen ¿Qué le pasa a la niña del vello? 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 Agarra el micrófono Agarra el micrófono Agarra el micrófono Dame Mirá, la tiene ahí totalmente sometida a la nariz, trabajando sin hablar. Nico Belloso es un hombre que resuelve. Y si, no le queda otra. ¿Y cuándo resolvés? ¿Qué recibís, Nico? Trabajando soy muy proactivo y en la casa soy medio pajero. Ah, bien, bien, bien. Y pará, ¿te ha pasado momentos en tu casa que decidís resolver y te llega la crítica? Sí, lo que pasa, ¿sabés lo que me pasa a mí? Que mi suegro es el hombre que resuelve, pero el máster, Superman. O sea, te resuelve lo que esperas. O sea, auto, plomería, todo. Entonces yo quedo chiquito, boludo. Eso juega un poco en contra, ¿eh? Pero la comparación no está buena igual. No, y Arias, claro, haces algo mal y, ah, te quedó mal. Mi padre lo ve mejor. Es de Catricornio, es de Catricornio esa. Y se cae la risa, oh. ¿Cuándo es tu cumple, Cami? ¿Cuándo? El 9 se cumple de Cami. Oh, qué bien. En breves. Escuchame, hombre que resuelve, no duda. Ok, perfecto, no dudo. Hago el pedido donde yo quiero. Sí, 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 es verdad, es verdad. Hombre que resuelve, no duda para mí. Está bárbaro. Quiero escuchar otro ejemplo. Hombre que resuelve toma de decisiones. Está claro. Juli resuelve llamando a uno que sepa. No está mal igual eso. Obvio, pero... Si vos me decís, yo no quiero que vos lo hagas, pero quiero que vos me digas, Romy, estás a la mango, vas a romper la cisterna, vos tipo encargaste de hacer las fotos y yo me encargo de la cisterna. Sí, claro, yo voy a hacer eso. Fin. Y vuelvo y hay un sanitario, X, me chupa un huevo. Obvio. No es que yo digo, ay, no, no lo hiciste vos. Sí, obvio. Con que lo resuelvas ya está. Ok. Claro, que hagas algo. No me cambia. Hay que hacer la casa a uno. Claro, pero eso es un inútil, ¿entendés? Que no te tenga que resolver yo todo. Por lo menos que sirva para llamar a alguien. Cuál sería, claro, cuál sería la antítesis, cuál sería, me gustaría que ya está el concepto de hombre que resuelve, que nosotros creemos el concepto opuesto, porque tengo a la persona en la frente y es un ex mío, que lo adoro, pero hombre, pero no, antítesis total. La antítesis total del hombre que resuelve. O sea, te estoy diciendo que era como onda, che, gordi, te puse en la ladera el tupper porque te lo dejaste afuera, no sé qué, ay, gracias, no sé qué, no sé qué. Al otro día, dormíos, al otro día, se estaba, che, pero agarraste el tupper, oh, no, el tupper, no sé qué, 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 y llevás hoy las lijas y eso porque tenemos taller de no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque éramos novios en la facultad. Ay, no, las lijas, no sé qué. Ah, para acá voy al baño primero. Mientras iba al baño yo le ponía el tupper, le ponía las lijas. Le hacías la mochila como el hijo. Claro, le hacían la mochila. Y en un momento me doy cuenta yo poniéndole la mochila, poniéndole la vianda la mochila y dije, esto no va a funcionar, chicos. Esto no va a funcionar porque yo soy la madre, si no. Ay, no. Qué pesada. Le estoy diciendo, nos fuimos de vacaciones, ¿está? Sí. Yo tenía una lista de cosas para llevar, la verdad no era que confiaba un montonazo porque ya había pasado muchas veces que, che, vos haces esto, sí, y nunca sucede. Entonces le dejé pequeñas tareas que tenía que, está, vos tenés que llevar tal cosa, tenés que llevar tal otra. Che, tenés la pasta, sí, tenés no sé qué, tenés tal cosa. O sea, uh, está, boludo, pero tenías que traer dos cosas. Dos cosas. Y no trajiste ninguna de las dos. Sí, en esa banco. ¿Es en serio? Y después del viaje nos separamos. Y sí. Volvimos y fue como, está, no, ya está. Los huevos al plato, ¿me entendés? Boludo, tenés que ser madre. Que es muy exigente. ¿Qué? No, 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 pero en serio. En serio, no, pero en serio, boludo. Me olvidé de dos cosas. Nos vamos de viaje. Me olvidé de una cosa, Romy. El que no sabe ni dónde está parado, se lo he puesto. Te olvidaste los forros, hijo de puta, no garchamos, ¿entendés? Ah, no, pará, pará, vamos a, o sea, literal fue eso. Esa es una es importante. Literal me dice, está bueno, voy a la farmacia ahora, me la resecaste. No te quiero coger porque no haces nada, ¿entendés? Pará, pará, tengo una, tengo una y me meto en mi privacidad un toquecito. Un toquecito, hace poco, no sé, metí noche y después fui a la casa de una chica con la que estuve varias veces. Ah, qué bueno que fueron varias veces. Llevo, sí. Sexo casual no, ¿eh? Llevo un preservativo, el que tengo en la billetera, estamos, hacemos lo que teníamos que hacer, perfecto. ¿Qué hicieron? ¿Miraron la serie? Termina, terminamos. Quería otro. Vamos por el segundo, le digo, yo no tengo más. Y sin, ya fue. ¿Y vos no tenés? Y me dice, uno otra vez, uno otra vez. No, flaca. Pará, ¿pero fue en la casa de ella? Sí. Está, ella tenía que tener el punto. Ella tenía que tener. O sea, mujer que no resuelve. 100%. Esa es una mujer que no resuelve. ¿Entendés? Fin, no. Y además de exigírtelo a vos, es una machirula. Y la crítica venía para mí que no se ve dos. Boluda, ¿qué crees que laburo en una empresa? Machirula, machirula. No, no me gustó. Para vos que escuchaste. Sos una machirula, boluda, no. Yo fui un hombre que resolví. Sí, vos resolví. Sí, estuviste bien. Perfecto. Te banco. O sea, no sé si resolviste. Te llevaste tu forro como corresponde. Está, no tenías. ¿Cuántos forros iba a tener? ¿25? Claro. No qué sé. Capaz de pintar uno, estabas preparado. Yo estaba preparado. Romy Hagassi dice, ese hombre salió de abajo de la pollera de la madre directo a la de la novia. Sí, no, no. Por favor. No, no por vos, sino por el... No, por el ex de Romy. No, bueno, pero no está bueno. No. A ver. A ver, Mica. El hombre que no resuelve es el que vive posponiendo. Plan, plancha la camisa en un rato. Voy al super... Ah, en un rato. Todo es en un rato. Y no lo hace nunca. Y después, nunca lo hace. Nunca lo hace. Y el hombre que no resuelve es el que está acá, en esto. No, te odio. Ya voy, ya voy. Achícame cinco. ¿Qué paja tener que pedirte tres veces que levantes el papel del piso? No, 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 dale. Sí. No, no. Ay, está, pero también... ¿Qué? En otro lado te digo... Y vas a jugar en contra. Lo voy a juntar cuando se me dé la gana, la concha de la madre, ¿me entendés? Claro, pero si lo juntás... Eso es parte de la convivencia igual. No, lo tenés que juntar. Eso es parte de la convivencia. Pero lo tenés que juntar. Lo mismo dicen acá, mirá cómo vamos, la concha de su madre. ¿Qué decís? ¿Qué? Lo mismo dicen acá en la casa. Después junto, después de lado. Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Después de otro seclado. Por eso digo que es más de convivencia que de hombre que resuelve. Claro, está bien. Uno por las dudas. Uno por las dudas. ¿Te están criticando el forro? ¿Eh? No entiendo. ¿Cuántos forros llevan ustedes? Alguien se ríe de uno solo la billetera como que era poco. Dale, pará, Sex Machine, quién sos culo. No sé cuánto cogen acá. Y alguien te banca y pone, claro, uno por las dudas. Uno por las dudas. Uno siempre tiene que tener una billetera por las dudas y bueno, y salió. No me parece mal. ¿Quién más querés? Sí, con dos querés que salga, pará. ¿Con dos, tres? Aparte después típica. Salía con la caja de dos. Una vez con dos te ve el otro y te dice, ¿para qué trajiste el segundo? Sí. No, o te ves con dos y dices, ah, sos vos, siempre andás con forros en la billetera. Sí, claro. Y sí, porque salís a coger. Porque salís a coger, porque andás con otra. Claro. No, no, complicado. ¿Qué complicado? Acá me ponen, un hombre que resuelve, da opciones, intenta solucionar y tiene ideas. El de da opciones me hace, me resuelve el tema de la comida. Me gusta la de las opciones. Sí, como que te da opciones. Mirá, podemos ir a este, este y este. Ah, estoy. Igual está, no sé, medio roboto. Y ustedes tiran la cuarta. Ah, yo te digo, no, ninguno. Che, y te agrego otra opción. Venga, no, ah, bueno, y bueno, vamos para ahí, dale. Acá Jay pone, que resuelva la comida de todos los días. Es un bajón estar pensando. Bueno, meeting, meeting. O sea, si es en modo convivencia, meeting, meeting. Sí, en modo convivencia, convivencia. Claro, meeting, meeting. Por favor. ¿Qué comemos hoy? Ay, me pinta esto, ay, a mí esto. Resolvemos, dale, tate ti, dale. Sí. Ayuda en otras palabras. Ayuda, ayudar en otras palabras. Un hombre que lo resuelve es ayudar. Claro, está... Para mí te facilita. ¿Sabes que hay varios lenguajes del amor? Sí. Uno es el de los regalos. Otro es el contacto físico. Otro son las palabras de aprecio, de apoyo, bla, bla, bla. Ok. Uno son los actos de servicio. ¿Cómo? Eso es un hombre que resuelve. Como los actos de servicio, onda, ¿querés que te ayude con esto? Bueno, voy y resuelvo y te ayudo con esto. ¿Entendés? Ok. O sea, el hombre que resuelve es un hombre que entiende completamente uno de los lenguajes del amor. Que si es el tuyo, genial. Perfecto. Bien. Pero quiero todos los lenguajes del amor. Que ponen, que haga las compras o que cocine o que tenga un pedido de delivery pronto es fundamental. Un hombre que resuelve. Estaba en el tema de la comida, ¿eh? Sí, también. Un hombre que resuelve para mí, tipo, estás tirada en el sillón un domingo y sabés que no tenés nada en la heladera, que tenés que hacer cosas, que no sé qué, pero también querés salir, no sé qué. Te da paja, no sabés. Y vos entrás en el mood, ay, no sé, ni idea. Y te dice, escúchame, ¿por qué no hacemos esto? Bajamos al súper rapidito. Ponemos, compramos bebida, la ponemos en la heladera, se va enfriando. Metemos ramblita acá, no sé qué. Venimos y tenemos esto pronto. ¿Sabés qué me estás diciendo? Poné un anillo acá, poné un anillo acá. ¿Sabés qué me estás diciendo? ¿Qué? El plan que vos querés hacer. ¡Ay! Estás traumado, Juli. Pero me entendés, pero yo lo que quiero hacerme entender. No te estoy diciendo el plan. Es esto. Quiero que me organizes más o menos los horarios porque yo estoy cansada, tuve brecha ayer y no me da la cabeza. ¿Entendés? Yo a lo que voy es, te digo, Romy, escuchá. Sí. Vamos a hacer esto. A ver. Pedimos algo, lo ponemos en el freezer, lo que quiera. Vamos al parque y volvemos. Al parque, ¿no te pinté la rambla? No. ¿Y qué pasa si yo te digo, dale, Juli, vamos? Vamos. Vamos. Queda en shock. No creo que vaya, claro. Me dice, me dice, te llego a decir eso, me dice, ¿sabés qué? No sos mi tipo. Se da media vuelta y se va. Me gustan las tóxicas. Eso dice. Anda a terapia, Julián, la concha de tu madre. Se queda en shock, tal cual. Quedaste tipo tieso, boludo. ¿Cómo me hace decir eso? Te lo dije, quedaste. ¿Y piste qué me pasó, boludo? Quedaste tieso, boludo. La concha de la madre. Es que estabas preparado psicológicamente porque me lo hacía. En su mente piensa. Estabas preparado para pelear. En su mente piensa, vamos a ser buenos amigos. Lo nuestro no puede ser. Lo nuestro no va a funcionar. No sé, tenés patroncitos. No, yo estoy yendo al extremo, ¿entendés? Sí, sí, entiendo. Al buscar el conflicto. Pero no siempre. No, es verdad. No vayas a hacer conflicto. No, no, no. Yo digo para estar en el extremo de la otra opinión, ¿entendés? Ok, entiendo. Como para ver los dos puntos de vista. Entiendo, entiendo, entiendo. Sí, se puede dar y un hombre que resuelve es buenísimo. Y ¿sabés qué? Tengo otro punto dentro de este temita de hombres que resuelven y todo eso. A mí me pasa que, no sé, a ver, ¿cómo lo planteo? ¿Hay una escala? ¿Hay niveles de hombres que resuelven? Porque a mí, un hombre que resuelva nivel 1, me parece que no me sirve. Porque yo soy una mujer que resuelve. Entonces, la concha de tu madre, no me des para atrás. Nivel de exigencia. Yo soy una mujer que resuelve. Entonces, no quiero un... ¿Quién mierda? Digo, yo soy la concha de tu madre. Entonces, yo no quiero un hombre que resuelva nivel 1, porque me lo como en dos panes, ¿entendés? Quiero un hombre que esté mínimo a mi altura, ¿entendés? Un hombre que resuelva nivel 85. Claro, nivel pelea. Bueno, que resuelva nivel 85. ¿Cuál es el problema? ¿Entendés? Pero no es tan complicado. Bruno, para mí, es un hombre que resuelve. Sí. Y Bruno hoy estaba en mood. Che, con las fotos. Ah, cerca de la casa. Después del espejo hay una pared que no sé qué. Para mí eso es un hombre que resuelve, ¿entendés? Para mí eso suma y aporta un montón. Yo qué sé. Es un hombre que resuelve, pero yo entiendo que yo también soy una mujer que resuelve. Vos sos una mujer que resuelve. Hacemos buen equipo. Sí. Y creo que son personas que resuelven a unir la similar. Y la cosa que no resolvemos, el otro resuelve. Sí. Me parece bien complementar. Juegan de memoria, juegan de memoria. Claro, sí, 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 ya están. Eso me parece genial. Sí. O sea, estaría de menos, tipo, sea para la pareja que tenga, como que sea un inútil. ¿Un? Si vos sos una persona que resuelve, ¿estás con un inútil? Ah, un inútil. Ay, no. Te querés matar. Terminás siendo la madre. Terminás siendo la madre o el padre de tu pareja. Sí, 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 sí. No está, te ponen tóxica. Che, perdón. Yo no soy tóxica, boludo. Me voy a salir un juguito. ¿Estás a salir un juguito? Un segundo. Un minuto. Yo soy cero tóxica. Vengo. Ahora nos traen un juguito rico. Cero tóxica soy. Que te va a gustar mucho tomar acá el sol. No, no, no. En un rato, en un rato. Acá ponen. Hombre que resuelve es el que sabe que estás de vacaciones sola y te dice, voy a la brecha, voy con los pibes, te sumás. Ah, lo amamos. Hombre que resuelve, no, no sé, boluda. Hombre que resuelve. Lali, Lali Sonsol es un hombre que resuelve crucigramas. Esto es de Lali Sonsol, se lo dejó anoche. Lali Sonsol. Se lo lleva a la playa. 50 años. Es poca de Lali. Sí. Sí, 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 sí. Y además tipo dijo, ay, para, no me puedo olvidar de la revista de crucigramas porque qué hago mañana en la playa, si no. Lali, la puta madre, ¿cuántos años tenés? Lali está por abogado. Pero yo creo que Lali, ¿quién te parece a vos que, por prejuicio, sin saber, sin hablar, que son un hombre que resuelve? Yo pienso, a Lali no lo conozco tanto, pero pienso que Lali Sonsol es un hombre que resuelve. Para mí Lali es un hombre que resuelve. Auchi es un hombre que resuelve. Nacho Prina para mí es un hombre que resuelve. Nacho Prina puede ser, ¿no? Puede ser un hombre que resuelve. Ahora, a los más peques no los veo tanto. No, no los veo. Anticap, no lo veo como un hombre que resuelve. No. Lo veo como, eh, decir que... Igual ni siquiera Gastón lo veo como un hombre que resuelve. No, Gastón no resuelve. Gastón no es un hombre que resuelve. No, no. No. ¿Para vos sí, Mica? Mirála, lo va a defender. Lo va a defender a Gastón. A ver, agarrá, deféndelo a Gastón, deféndelo a Gastón. Dale. Ya me parecía que no estabas haciendo mucho comentario. Mica está haciendo caritas tras bambalinas, les aviso. No te escucho, pará. No, no, no está funcionando. No te escucho. En el chat están diciendo... Ahí. A ver. No, nada, yo nunca voy a defender a Gastón. Pero veía que era un hombre que resuelve. ¿Saben por qué? Porque me acordé cuando le hizo la casita a los gatos por toda su casa. Y dije, pa, qué hombre. Le hizo la casa a los gatos. Bueno, a veces pasa, viste, que de repente falta un profesor o algo y lo ves a Gastón tipo metiendo una corridita para afuera. Llama y dice, encárgale una tortilla con una ensalada, no sé qué, y le mando un mensaje al hijo. Te dejé la comida encargada de estar al lado, podés pasar por ahí. Sí, o sea. Como padre es resolutivo. Es resolutivo. Como hombre, no lo sé. Es un padre que resuelve, que me parece bien porque los padres tienen que resolver, básicamente. Básicamente, son personas que resuelven. Yo qué sé. Pero, ¿quién fue que dijo... Dani hoy dijo que, ¿sabés quién? Para ella es un hombre que resuelve. Peter Lanzani. Random. Random, como que yo te digo, para gusto a los colores, ¿entiendes? No sé, no sé qué está pasando. Y dice el chino de harina. En esa puedo coincidir un poco más porque... El chino de harina, qué hombre. Ay, le pasa de vuelta. Es un poco ladilla, ¿no? No, no, infumable. Igual quiere resolver y vos lo estás criticando. ¿Ves? 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 Gracias, Romy. Le estamos comentando el trauma. Infumable, boludo. Yo estoy resolviendo que estemos los dos en una buena posición. No, entiendo que es un hombre que está muy lastimado por la vida, ¿entendés? No, no, no. Por eso me levanto y digo, bueno. Yo creo que está lastimado. No digo nada porque está lastimado en esta terapia. Se le ve la herida. Un hombre que resuelve es el que termina la cubetera y la llena. Sí. Sí. Ese es el hombre que resuelve. El otro día me terminé. La vara. La vara. Inframundo. Quiere un hombre que resuelve. Que rellene la cubetera. Que rellene la cubetera. Aquí estamos, loco. La puta madre, nos merecemos extinguirnos. Es que es excelente. Bueno, ¿en qué estamos? ¿Puede ser que hoy tenemos Mickey Noticias? Mickey News. Ay, me muera. No, porque viene el guión que lo pediste vos. Y para mí es un momento memorable. Lo pedí yo. A mí las Mickey Noticias me hacen muy feliz. Se fueron por Gastón. Gastón, no. Gastón le boicoteaba todas las Mickey Noticias. Todas. ¿En serio? Te juro. No estoy de acuerdo. Te juro. Cuando ella empezaba a dar las opciones, decía, ay, yo lo vi, es tal cosa. Ay, qué pesado. Y yo me enojé mucho. ¿Te enojaste mucho? Hubo peleas internas. No, pues dejadme. Nos peleamos. Y un lunes aparecí en el guión, Mickey Noticias. Ni me lo dijo. Solamente me la sacó. No, Morchal. Eso no se da. La sacó. O sea, editar, borrar. Sí. Fuerte. ¿Sabe una cosa? Gastón no resuelve una mierda. Me arrepentí ahora. Gastón no resuelve nada. Mirá, acá están diciendo, Mario Casas es un hombre que resuelve. Uf, Mario Casas, resuelveme todos los problemas. Peter Lanzani puede o no resolver, es lo que menos me interesa. A mí no me gusta nada Peter Lanzani. O sea, me parece un capo. A mí tiene cosas, ¿no? El chino de Arir me parece un qué hombre. O sea, me parece tipo un capo, pero no me resulta nada atractivo. A la tribuna, Peter Lanzani, sí, aprobado. Sí, aprobado, aprobado. La mitad de la tribuna dice que no. Me encanta porque hablo de mitad de la tribuna, son dos. Son dos personas. Mickey, tenemos las Mickey Noticias. En la actualidad, no. En la actualidad. Una cosa, voy a decir una cosa. Estas son las Mickey Noticias más Mickey Noticias del mundo, ¿está? Ok. Muy bien. Porque fueron como... Me encanta. Es precioso. Ay, papá, ya se ríes porque está todo mal. Son una verga, chicos. Prepárense porque es una mierda. No saben la cantidad de errores que tiene cada Mickey. Ay, me encanta. La gente del chat igual, me muero, Mickey Noticias, pepados. Estoy muy contento de lo que estoy viendo. Miráme vos acá. Hoy te traemos un contenido inchequeable. Un contenido de que de Mickey Noticias tiene mucho, pero de información muy poco. Para vos, las Mickey Noticias con Micaela, Péjer. Pará, y le quiero decir a la gente que si tienen alguna me la pueden ir mandando. No, bueno, claro. Pide. No, chicos. No, basta. Está la jefa ahí. Lo decís adelante de la jefa. No la burás. No arrancó. Al pedo le pagamos el sueldo. No arrancó. Esta chica, no le dio un mensaje. Se fue a T. Lápia en el medio del programa y le pide a la gente las Mickey Noticias. Yo no trabajo más. Estoy fuera de práctica. No arrancó la sección. ¿Cuántas tenés, Mica? Y no, debe tener dos. Debe tener una. Está pidiendo una para llegar a la tercera. Mirá, mirá, está mareada. Está como, ¿qué hago, qué hago? Veníte para acá. Por favor, sí. Veníte, veníte. Necesito tenerte al lado. A ver. Ay, Mica, por fin volvés. Ah, está entrando la serie de Mickey Noticias, nuestra CM. Sentate cómoda. Bueno, a ver, yo no te quiero ver la pantalla, ¿eh? No, no, no chusme. ¿Cuántas? Dos. Espero que tres mínimo. No, tres tenés que tener. Bueno, mirá. Mica va a dar lo que pueda dar. No, ¿cuántos tenés? Resolvió lo que podía en el ratito que tenía. Dale, Mica. No te escuchó. Dos y media. Mica, no te ande al micro. No. No. Los chicos que resuelven tu técnica. Chao. Bueno, en un rato volvemos contigo, Mica. Ahí te... Te alcanzamos un micrófono de técnica. A ver. A ver. Hola. Hola, sí. Hola. Bueno, lo digo no. Tengo dos noticias y media. Qué fuerte. Dos noticias y media. Pero soy muy rápida. Entonces, si ustedes discuten mucho entre una y otra. Ok. Estiremos esto. Ah, estiremos esto. Perfecto, perfecto. Ok. El chat manda el mensaje. Es así. Estiramos porque, Mica. Bueno, vamos con... Mínimo tienen que entrar tres. Para escucharme. Pero no, hombre que resuelve, mandarle una noticia. Dame un minutito antes. Vos, que te gustan las Mínimo Noticias, que estás festejando que esto vuelva, dale like. Si te gustan las Mínimo Noticias, si te gustan los temas que estamos hablando hoy, dale like y suscríbete al canal porque tenemos tres programas de verano que la están rompiendo. Un link solo, la programación de seguido. Y a vos no te cuesta nada, a nosotros nos ayuda un montón. Mínimo Noticias, por favor, ¿cuáles son las noticias que tenemos para hoy? Vamos. Ay, 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 ay. Rápido en mi vida. ¿Qué? Nunca escribí tan rápido en mi vida. La otra noticia. A ver. Bueno, vamos con la... Se viene un nuevo récord Guinness. Se viene. O sea, él está planeando hacer... Uh, ok. Para que te lo veamos de mic. El micrófono se está andando para el orto. Esto. Hombre que resuelve. Bruno con el micrófono. Bien. Buena, Bruno. Ya que resolvés tanto, Bruno, mandale una noticia a Mickey ahí. Una que veas. A ver. Cualquier por hoja que veas. ¿Me escuchan ahora? Sí, hermoso. Una vez más que no me puse el micro es que el universo no quiere que esto pase. Alejate un poquito el micrófono que lo saturas. Ahí va. Perfecto. Bueno. Se viene un nuevo récord Guinness. Sí. La persona todavía no lo ganó, pero está planeando que lo va a ganar. Perfecto. Se tiene fe. Se tiene fe. Entonces yo les pregunto, ¿con qué? ¿Cuál es mi cámara? A ver. A ustedes, audiencia. ¿Con qué? Es una profesional. Opciones. Es una profesional. Opciones. Esperá que la perdí. Acá. Las uñas más largas del mundo. No. Dos metros cero cinco. No, no. Ah, con medida, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es en la casa seria. Esto es completo. Esto es completo, tiene dos y medio. Vale, es impresionante. Siete dedos del pie. Somos unos fantasmas. ¿Siete dedos del pie? En cada pie. En cada pie. Pero no entiendo. ¿Está planeando que le salga un dedo más? No, pero tiene. No, no. ¿Sabés lo que pasa? Pará. Me confundí. Me leí toda la noticia. Está averiguando si alguien más tiene esa cantidad. Ah. Él se está presentando. Después se lo tienen que dar. Porque imagínate que te lo den y de repente dicen, no, mirá, yo tengo ocho. Pero la concha de tu madre. Él piensa que puede ganar. Entiendo. Después, una persona que tuvo COVID cinco veces en un año. No me... Capaz que conozco a alguien que le hace... No, no, no. Vamos a hablar así. A las cinco en un año es un viaje igual. Dale. ¿Son esas las opciones? ¿Se escuchó? Sí, sí. Dato. No, dato de esta persona. Nunca se había enfermado en su vida. O sea, era como inmune a la enfermedad. Nunca había faltado. La, 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 la. Y bueno, y ahora pasó... Bueno, repasemos. Entonces, se viene un recorrí en el que se está... Que el loco se va a presentar. Y las opciones son si se presenta por las uñas o por haber tenido COVID cinco veces en un año. O por los siete dedos del pie. O por los siete dedos del pie. Exacto. Me gustaría que fuera siete dedos del pie. No sé por qué. Como que es la opción que más me divierte. Los pies ya son feos. Y encima agregarle dos dedos más. Yo creo que eso en un OnlyFans de pie se cobra extra. Puede ser. Ella ve todo con signo de pesos. No sé. ¿Por qué se le habrá ocurrido dos? Las uñas más largas. Dos metros diez, creo. Yo creo que lo han conversado. ¿Pero qué hace? La persona es una inútil. ¿Limpiás el culo? Seguro no. Tenemos siete dedos en los pies. Vale. Y tenemos el que se agarró COVID cinco veces en un año y nunca se había enfermado. Lo que pasa es que cuando Mika dice la persona detalle, asterisco, letra chica, esta persona nunca se había enfermado y me está flechando la cancha. Acá en el show está la full, el de la suña. ¿Vos decís que piso el palito? O es para confundir. Puede ser. No sé. Es para confundir. Mirá que hacía de mucho. Es como ayer que decíamos en Gran Hermano, esta es tremenda chota. O está haciendo un papel que le sale increíble. No sé. No sé cuál es la opción. Estiremos igual un poco más. Sí, sí. Para mí. Acá en el chat ponen. El uno, el de las uñas, el de las uñas. A ver. Están a full go que es el la opción. Yo estoy con el de las uñas también. Yo estoy con la opción de los siete dedos del pie. ¿Puedo con leer mucho el chat en esta? Porque hay alguna. Me gustaría que fuera la de los siete dedos, pero yo voy a ir con la del COVID. Por lo que dijo Mika. Porque te pareció raro. No creo que me esté engañando. Creo como que... Mika es muy, muy... Te parece que pisó el palito. Muy inocente, ¿viste? Entonces siento como que... No sé, confío en eso. Estamos medio combinadas. Mika, ¿cuál es el récord de Guinness que va a romper esta... Perdón, yo voy por el de las uñas, ¿eh? Uñas, dedos, COVID. Dedos, COVID. Uno va a ganar. Era obvio que la hija de puta de Romina iba a ganar esta Mickey Noticias. ¿Quiere agarrar récord de Guinness para agarrarse cinco veces COVID? Yo le quiero decir... Me parece un récord de mierda, pero está. ¿Qué récord de mierda? No es atractivo el récord. No, yo le quiero decir mi estrategia. Acá tenemos un libro de récord Guinness. Entonces... Es verdad. Vi la noticia y agarré dos más. En la casa hay un libro de récord Guinness. Estuviste muy bien. Está muy bueno el libro ese. No lo leí todavía, pero me imagino que está bueno. ¿Pero le darán el récord Guinness al señor? Está raro ese récord Guinness. Y no sé, yo que se salió y la novedad. ¿Pasó todo el tema con COVID? Hablando de récord Guinness, Totóa tiene ganas de romper uno y es de juntar 500 personas vestidas de emoji en un mismo lugar. Puede ser. No llega. Decís que no. Me dejaste sin... Vale, retiré abajo a Totóa igual. No, no, pero ¿y el que fue de Spiderman? Me dejaste sin palabras. ¿500 personas con el mismo? O sea, de emoji. No sé por qué ser. No, dice emoji. De cualquier emoji, yo creo que ese, a mí me parece factible. No sé. ¿500 personas? Sí, se lo producimos. Se lo producimos, quiero unos créditos. Va, pasa. Quiero un agradecimiento. Es complicado. Así, ni que fuera por ahorro, chicos. Bueno, segunda Mickey Noticia. Gané, voy ganando. ¿Ahora cuántas Mickey Noticias tenemos? En esto que no es una competencia, pero gané igual. Quiero que sepan que tenemos un oyente, ¿me escuchó? Sí. Que me está mandando una, me dice, yo te mando. Me encanta. Gracias, mujeres que resuelven. Sí, señor. Excelente. Y si alguien más quiere mandar, también acepto. Muy bien. Así que, está. A ver, mandame. Ah, tengo que decir otra vez. Sí, claro. Sí, por favor. Estamos en eso. Claro, mica. Se murió alguien. No, bueno. Ay, la puta más. Sí, se muere gente todos los días. Es verdad. Bueno. Se murió alguien. La hermana de la esposa del príncipe Williams. Para, para, para. La hermana, o sea, la cuñada del príncipe Williams. La cuñada, hija de puta. Bueno, nunca sé esa cosa. Bueno, dale. Después, ¿cuál es el show de Estados Unidos que pone la cámara, el Kiss Cam? ¿El qué? En la NBA o en el fútbol americano o lo que sea. En B.A. Creo que era de la NFL, no importa. Se murió la primera pareja que participó. Mentira. No. Pero se murió la pareja. ¿La pareja entera se murió? ¿Cómo que murió? No. ¿Al mismo tiempo? En un accidente de auto. ¿Qué importa? Sí. Está, pero es un viaje que sea al mismo tiempo. Bueno, es una de las opciones de quien se murió. Ah, es una de las opciones. Ah. Ok. Pará, pará. Claro, vos dijiste, se murió dos puntos. Estoy fuera de la práctica. Voy a decir que se murió alguien y voy a dar tres opciones. Ok. No, no, me destruye, me destruye. Culpa de la fuera de práctica. Después. Perdón. Perdón por tampoco. La hermana de la esposa del príncipe Williams. Número uno. Ah, esa era la una. Esa era la una. Esa era la opción. Esa era la opción, amorita. Chicos, esto es terrible. La segunda opción era la de la camarita. La opción es la hermana de la... No, es impresionante. Dale. Es increíble. Sigamos, sigamos. Che, dejemos pasar detalle. Después. Sí, sí, sí. Está complicado. La primera pareja que participó del Kiss Camp de la NFL. Ok. Ah. Me estaba poniendo triste por todo lo que decías. Todo. Era todo una tragedia. ¿Tenés? Dale. Después, la francesa del beso más famoso del mundo en la calle de París. Ah. ¿Cuál es el beso más famoso del mundo? No tengo ni idea, pero yo voy por esa. Me parece la más icónica. ¿Cuál es? Pero ¿sabes cuál es el beso? El beso más famoso del mundo. El beso más famoso del mundo es ese que ella, tipo, está agarrada y está tirada para atrás así, que es un beso robado, en realidad. No, Mica, no sabe. No es esa. Bueno, no te anda. Es una foto que ella está vestida de blanco, es un marinero y la tira para atrás. Sí. ¿Sabés qué? Ese es el beso robado. Digamos, es una foto re famosa de un beso robado. ¿Qué quiere decir? Un chequeo. Romantización del no consentimiento. A esa piba estaba pasando y la agarró el marinero y le saca acá. Sí. Y le hicieron una foto. ¿Y esa foto cuánto vale ahora? Todos machirulos del orto. ¿Sabés qué? No voy a votar por esa. ¿Sabés qué? No voy a votar por esa. Para mí se murió la cuñada del príncipe. Voy a votar porque se murió la pareja a la vez. Que me parece muy trágico. Yo creo también. Me parece... Creo que voy por esa también. La pareja. La pareja. O sea, eso sería... Me destruiría, ¿eh? Sí, la verdad que no está bueno. Pero se murieron a la vez. Ah, Romantización de la Muerte. Mica que va a votar. Bueno. ¿Vos qué decís, Lu? Yo ya dije. La cuñada del príncipe. No me escuchás, boludo. La cuñada del príncipe. Perfecto. La correcta es... La del beso más famoso. No. No, ya nadie fue por esa. Quiero decir que el Kiss Hamlet me inventé al carajo. No tengo ni idea ni de si es la NFL. Ay, boluda. No tengo ni idea. Buena invención. ¿Y se me acaba de ocurrir? ¿Y se me acaba de ocurrir? ¿Y se me acaba de ocurrir? ¿Tenía más? Ah, tengo otra más. Dale. Tengo más, en realidad, porque la gente me está mandando. No, entonces decílas todas. No, bueno. Tidame la última. Porque terminamos en breve. Claro. Tidame la última y hacemos un brindis. Un brindis final. Tenemos dos buenas. Allá son menos diez. Sí, son menos diez. ¿Qué tiene que ver con plata? Nosotros las podemos guardar para otro día. Estoy. Dale. Para mañana. Bueno. ¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de Suárez del Inter de Miami? A ver. Ok. ¿Me lo vas a dar en euros o en dólares? Acá o allá. No, en dólares. ¿Se manda mi, boluda? Dolly, 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 dolly. 180, dolly. 150, dolly. 220, dolly. 220. 220. Esperen que no sé cuál es. No sabe. No sabe y no lo chegué. O sea, chicos, nos dio opciones. Nos dio opciones y no sabe. No, no, no. Ya me contaron. 150, 180 o 220. 180. Es impresionante. 220, 220 para mí. Yo voy por 220. 220, ¿cuántos son? Como nueve palos. La respuesta es 220. Sí, señor. Bien, Romy. Después. Vamos con la otra. Vamos con la otra. Hacemos la última. Se endulzó, se endulzó, se endulzó. La intendencia de Montevideo aplicó casi 348.000 multas en solo un año. Ay, recaudación. 348, Luca, cachín. Gobierno blanco, clean caja, recaudando. No, la perdió, perdió la noticia. Ah, perdió. Perdió la noticia. Para. Bueno, la noticia era que... No, la de sí mañana. Es que en realidad son estas multas, pero después les tengo que decir cuánta plata. Ah, dale, dale. Porque estaba un poco mal redactada. Ah, ¿cuántas multas dijiste? Estaba mal redactada. 348.000. 348.000. No, esta me la pasó una oyente. Bueno, gracias a la oyente. ¿Quién te la pasó? Me ponés, sos una pajera. No. Bien, oyente, te queremos en este programa. Banco a la gente. Bueno, entonces, ¿cuántas multas puso la Intendencia de Montevideo? 348.000. Ah, pero ¿cuánta plata? Bien. Ay, para no. Pero no me vas a dar opciones de plata. Bueno, Mica, gracias, chica. Tribuno, un aplauso para Mica. Gracias, Mica. Gracias. Seguimos mañana. Si quieren saber cuánto recaudan las tendencias, un negro. Mica, ¿sabés qué? No podés traerla, Dr. Lemo. Un placer. Sí, Mica, andá, andá. Gracias, Mica. Andá, andá, andá. Estupenda sección, la de la Mica. Gracias, Mica. Hay que pulir un par de cositas. Es espontánea, es fresca. Gracias, Mica. Si tienen críticas constructivas, las estaremos recibiendo para poder mejorar esta sección del programa. Chicos, es ella, gracias. Chicos, momento, momento. Nos bajaron tipo 150 suscriptores. Sí, sí, sí. No, por favor. Acuérdense de suscribirse, gente. Vayan a nuestro YouTube, vayan a Bueno. Suscríbanse. Pongan un me gusta. Este momento me gusta mucho. Lo quiero decir. Lo quiero decir porque es de mi bebida favorita. Lo tengo que decir. Tenemos un momento. Dr. Lemo. Sí, señor. ¿Qué bebida? Están llegando ahí. Grande bebida para verano. Están frappé, frappé como me gustan a mí. Qué lindo todo. ¿Cuál querés? Yo quiero o gin tonic o mojito. Dale. La que quieras. Yo el otro día me quedé con ganas de probarla mojito, ¿eh? Esta es la de Lou. No, voy por mojito. Gin tonic. Tomá vos. Ah, probá esa, probá esa. Dale la mojito a Juli y yo me voy con esta. Sí, sí, mojito. Oh, me encanta. Perfecto. Yo beberé. A ver, ¿podés hacer ASMR? Dr. Lemo. ¿O querés que te tenga el micrófono? Metés el micro y hago ASMR. Por favor, a ver, escuchá. Estúpido. Sexo. Y me voy a tomar mi primer trago de Dr. Lemo. Hola, soy Lucía y este es mi primer trago de Dr. Lemo. Bien, actuáte el último. Ay, eso lo podríamos hacer hoy a la noche. Podríamos usar. Mica, podríamos hacer, hola, soy Lou y este es mi primer trago de Dr. Lemo. Hola, soy Lou y este es mi décimo trago de Dr. Lemo. Pico, piquito de tres con Bruno, Mica, Juli, Flo, todo. Bueno. Me copa. ¿Eh? No, no, ahora no. Ahora no, Mica, ahora no. Te tiro una idea para la ver, ¿se entiende? Mica necesita un hombre que resuelve. Mica, cazame una. Mica, ¿estuvo bien la sesión de terapia o estuvo bien la hoja? Chicos, postúlense si quiere ser un hombre que resuelve para la vida de Miki. ¿A la vida de Mica? Por favor. Lo necesita urgente. Estamos todos por esa causa. Con urgencia. Les cuento que Dr. Lemo nos invita a levantar una doctor cuando estamos ready. Y nos pone diferentes opciones, o sea, para que levantemos la doctor cuando está. ¿Se entiende el juego? Sí, se entiende. Perfecto. Cada vez que levantamos, si estamos ready, levantamos. Por ejemplo, yo te tiro la primera. Estoy ready para la noche de hoy. Mal. Estoy súper ready para la noche. Y yo la picante un poco más, traguito. Estoy ready. ¿Tú qué? Estoy ready para ver una peli de amor. Re estoy ready para ver una peli de amor. Yo estoy, yo estoy. No me gustan las pelis. Pero igual tomo. No, pero levanta el álbum. ¿Estoy ready para un picnic en la playa? Estoy. Estoy ready. Y estoy para hacerlo ahora después del programa. ¿Sabés que sí? ¿Me bajás? ¿Tuki? Estoy. ¿Vas a bajar para la playa? ¿Ahora de tarde? Sí. Sí, puede ser. Muy bien. Puede ser. Ready para eso. Ready para la playa. Estoy ready. A ver, ustedes, ¿qué onda? Para una cita. Estoy ready. ¿Sabés que sí? También estoy. Mi amor, hoy tenemos una cita. Tenés que invitarla. Vos, yo y una doctor. Y una amor para toda la vida. Ah. Ah. Quiero hacerte, quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Ah. Ah. Eso es lo que es impresionante. Aburrida, vamos a coger. Sí. A ver, ¿por qué podemos levantar? Estoy ready para. Levantamos por sexo en la mañana. Yendo. ¿Tes qué onda con el mañanero? Me encanta. Para mí, te tenés que lavar los dientes antes del mañanero. Es una cosa que lo voy a decir. El mañanero sin beso. El mañanero sin beso. Que lo merezco. ¿Vantás y garchás de cucharita, boludo? No, dejá de romper los huevos. A vos porque te gusta agarrar sin que te des besos. Porque te imaginás que sos una prostituta. Que te lleve una transferencia y así sos un imán de dinero. No. Yo soy una señora de familia. Soy una señora de familia. Lo dijo lo que dijo. Y a mí me gusta que me den un besito. Lo dijo. Lo dijo. Lo dijo. Lo dijo fuerte. No me gusta agarrar sin besos. ¿Vos agarrás sin besos? Es raro igual. Vos sos muy raro. Yo hago el amor. No tengo sexo. Me dan como... Me dan como... Para mí, o sea, puedo ser amor. Chicos, imagínense que estoy hace 10 años con Bruno. Sí, pero un beso tiene que dar. No, a mí el día que me saques el beso nos separamos. ¿A quién se lo dice? A su novio invisible. Gordi, nosotros no nos amamos eso a veces. Y pinta un rapidito y dale. Sin besos nomás. Sí, ni un piquito. No, no me gusta eso. No, pero si te recién te levantás. Vos te das tripico, o sea, Floripo. No, no. Para mí, te lavas los dientes y haces un mañanero. No, no. No, cualquier cosa. Estos dos. No, no. Qué pareja. Para mí te tenés que lavar los dientes. O sea, capaz que alguna vez pasa, pero yo prefiero que en general... Yo, cuando, viste, te levantás como con ganas de ir al baño, voy al baño, me lavo los dientes y me acuesto. Y como que quedo un poco más fresca, por lo menos, para dentro de un rato, bueno, está. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y sí. ¿Estás ready para salir a tomar un té o un café con amigas? Estoy. Si no tiene FODMAPS. Estoy para eso. Él no. Si no tiene qué, perdón. FODMAPS. 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 ¿Qué dices, Mo? Bueno, después te explico. Ay. Pará, escúchame, pero vos ayer saliste con tu amigo. Por suerte ya termina. Ah, me siento agredida, producción. Mañana te voy a contar todo lo que es FODMAPS. Cosas para las que están ready ahora en verano. También en el chat nos pueden poner, estoy ready para y invitamos. Cosas para las que están ready. Estoy ready. Che, vos ayer te juntaste con un amigo y me decís que no levantás la de tu Dr. Lemon. Es que no entendí lo de FODMAPS. No, bueno, eso fue una extra de ella. Pero si estás ready para salir con un amigo. Tomando, perdón. Ready para salir a tomarte una con un amigo. Yendo. A ver, ¿qué dice? Ahora que veo el crucero. Estoy ready para un crucero. Estoy ready para un crucero. Estoy ready. ¿Viste el crucerón? Estoy ready para un crucero. Uf. Estoy ready para unas vacaciones. Estoy ready para unas vacaciones. Ready para... ¿Dónde estás, crucero? Se nos va el dron. Mirá, ya está el crucerón. Ahí está. Atrás del cartel de Dr. Lemon. Es como el tamaño de la Barrity, es más o menos. Sí, es enorme. Ay, qué lindo que nos acerquen así. Qué bien la técnica. Aparte, qué lindo estar ahí arriba del crucero mirando toda la costa de Punta de Red. Mirando la isla. Estoy para que me regalen un crucero. Yo estoy ready para almorzar porque no almorcé. Estoy ready para almorzar. Estoy ready para almorzar acompañada de una doctora. Estoy ready para almorzar fuerte. Todos para almorzar, ¿eh? Estoy ready para almorzar. ¿Vos estás ready para almorzar? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Fue lo primero que hicimos tribuna. Gracias. Igual la queremos. Tenemos que conseguir entradas a Flo que no tiene entradas. Me hizo las fotos, le tengo que conseguir. Chicos, si alguien me quiere. Hombre que resuelve. Que alguien le consiga entradas. Un hombre que resuelvo, que me consiga entradas para Flo para la Breche. Exactamente. Y bueno, lo importante es que siempre estamos ready para una doctora Lemon. Sí, señor. Siempre. Vamos a hablar. Y además tenemos heladerita de doctor... No sé hablar, chicos. Tenemos heladerita de doctora Lemon. Siempre fría a este nivel. La bestia de novia, ¿eh? Oh, sí. Excelente, excelente, excelente. Perdón, pero no puedo hacer objetiva con las doctora Lemon porque me gusta mucho. Son muy ricas. Es mi bebida del verano, la verdad. Me gusta mucho la doctora Lemon. Escuchen una cosa. A ver. Ya son las 15 horas, pero antes de que termine el programa, les quiero decir lo siguiente. A ver, cuéntame. Mañana es viernes, es viernes del amor. Ajá. Pero también tenemos un invitado especial que va a estar leyendo las manos. Oh, me gusta. Y a las personas, a nuestros oyentes, la gente que nos ve, que quiere que le lean las manos y estén por punta del este, pueden venir mañana al programa. Me dijo Dani. Esto está chequeado con la señora Convito. Creo que lo estás pasando por arriba. Yo jamás le pasaría por arriba a nadie. Las jerarquías se respetan. Mañana de 13 a 15 horas vamos a estar por acá y vamos a tener un momento de quiromancia. Me gusta. Ya están anotados en la lista de quiromancia, Agus Mor y Nacho Perina. Y obviamente nosotros estaremos anotados. Sí, claramente. Así que bueno, mañana de 13 a 15 horas. ¿Ustedes vienen? También, la tribuna también viene, ¿eh? Muy bien. La tribuna fue la mejor de ti. Mañana vamos a invitar gente, a quienquiera de los oyentes en este momento. Si estás por punta del este, estamos acá en la calle Pampero. El Pampero y Capitán Minas. Si te acaricia, te acaricia, nada, la rama te mueve. No, mentira, nada. Mañana vamos a estar haciendo quiromancia acá, así que quien quiera venir... ¿Puedes aclarar qué? No. ¿No? No, no, no. ¿No querés aclarar nada? No, mañana contamos. Que se sorprendan. Que se sorprendan. Ok. Mañana, si querés venir mañana a leerte las manos, escribinos acá al 092 009020. También van a poder mandar las fotitos de sus manos, que vamos a ver si tenemos, si vamos a tener los implementos, una tablet o algo, para que esta persona especializada en quiromancia las lea en vivo. Las fotos las mandamos mañana en vivo. Así que nada, conéctense, que mañana va a estar el programa On Fire. Sí, señor. Sí, mirá. Va a ser un programa raro. Va a ser un programa... Loquito. ...extravagante. Allí viene Nacho Primna, fiel representante de los guardas con estos, que mañana se va a estar leyendo. Vos, Nacho Primna, tenés muy buenas remeras. O sea, es increíble. Tienes buenas remeras. Siempre tiene una remera buena, boludo. Sí, escuchá, Nacho y Abus, que ayer la rompieron, dice, de noche, ¿eh? ¿Cómo te fue, Nacho? Escuché que la rompieron. Oh, 10 puntos. 10 puntos. Nacho, hombre que resuelve. Ayer en un momento le dijo, Abus, dale, vamos. Y yo le dije, no, no, vamos a buscar tal cosa que la venimos y no sé qué. Y dije, ah, hombre que resuelve. Hombre que resuelve, Nacho Primna. Así que bueno. 90 es un sol. Bueno, vos lo conocés súper más. No es un sol, ¿no? Así que no, no. Muy bien, chicos. Hemos finalizado este día. Me tienen que pagar la hora extra porque me pasé de la hora. Voy a reclamar, vamos a anotar este pago. Mirá, ¿cómo reclama? La loca se pasaba y reclamaba. Yo, sindicalista. Ellos llegaban tarde, pero no importa. Ellos llegaban tarde, pero no importa. Vamos a irnos. Vamos a irnos a almorzar. Vamos a almorzar. Yo ya estoy un poco mamada. Me voy a decir con mi tele. Sí, me la mamaste un poco. Viste que es un toque esto. Pasa que no habías almorzado. No almorcé, o sea. Me he tomado vacío. Es eso también. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, por bancarnos. Vamos arriba. Esperamos que les haya gustado el programa. Y mañana te aseguro que te va a gustar mucho más porque tenemos un programa para ustedes. Con ustedes los guarda con estos en cinco minutitos. Aguanten, que ya venimos. Y nos vemos mañana. Hasta mañana. ¿Dónde, dónde, dónde? En Abuelo TV, el canal que vos más ves. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!